La Celería Cacéco Vascofrade y AXASBUROS patrocinan este programa. La Celería Cacéco Vascofrade y AXASBUROS patrocinan este programa. La Maera, con Alberto Clavain. Está llegando Mayo, familia, buenas noches. Mayo viene con C, con Elena, con María Auxiliadora. Viene con la Calle Jolera. Llega Mayo, sus cruces, su rato al fresco, en las plazas del barrio. Huele a Mayo y Rocío y con Mayo los romeros acaban la espera. Con todo esto que vivirá la isla entera, aquí volvemos un jueves más. Comienza La Maera. Y sacando las almohadas de los artillos, las fajas del cajón, vayan preparando las cuerdas, las zapatillas blancas o negras, según marquen las normas. Pero siempre calzado de salida. Nos vemos puntual en el almacén de la hermandad. Yo he servido de la Maera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y una noche más otra noche de jueves volvemos con todos ustedes a pues bueno a vivir a seguir viviendo y a seguir pues hablando un poco de esto que no nos gusta nada y como siempre vamos a saludar porque yo sí me he cumplido y ya tengo aquí a mi gente Juan José Guerrero buenas noches hola buenas noches Cesario Gutiérrez buenas noches pues bueno buenas noches como has dicho antes que va llegando mayo parece que va llegando agosto pero bueno por el calor eso estaba diciendo tío no veas el calor que hace pero bueno buenas noches a todos los oyentes y a nosotros a todos los que estamos aquí que tenemos un buen invitado hoy de los hoy en mayo los caracoles y los caracoles también hay que hablarlo y hoy tenemos pues bueno a una persona que en Radio La Mera no es nuevo porque además fue uno de los primeros invitados que tuvimos cuando hicimos aquel programa llamado El Pentagrama un invitado pues que nos llega desde la música pero para charlar un poquito de todo y es nada más y nada menos que mi buen amigo porque no tengo otro calificativo para él que es David Luque muy buenas noches David buenas noches Alberto buenas noches a todos buenas noches a él aquí recordando los principios de nosotros de La Mera fue uno de los que de los propulsores propulsores ayudantes a empujar a este carro que tenemos hoy este tingado que tenemos montado sabes que siempre que me lo pidas siempre que estás ahí pues yo te lo agradezco en el alma y bueno te lo agradece tanto porque te ha puesto tan grande porque tú eres tan amigo suyo porque se está quedando sin amigo la lía cada vez que abre la boca y se está quedando sin amigo es que el programa está diciendo que se quede sin amigo o los que parecían que eran sus amigos pero bien bueno eran amigos en verdad es preferible tener tres o cuatro cursos que de los cuatro a los que quedamos tres ahora mismo somos tres la verdad es que porque por hablar por hablar o opinar parece que te quedas sin amigo cuando somos los primeros en criticarnos en autocriticarnos tanto a nuestras asociaciones como a nuestras hermandades cuidado bueno eso eso parece que aquí lo hacemos nosotros eso parece pero bueno tampoco creo yo que ha sido un pequeño un pequeño input para que tú sabes para hacer esto un poquito más ameno para hacer un poquito más ameno la cosa lo que sí noticia como noticia tal no es que no tengamos si hay noticia porque está ahí está ahí la inminente salida del patrón de la isla está ahí pero como volvemos a repetir como no recibimos ningún tipo de de noticia es decir de notas de prensa ni nos informan de nada pues evidentemente lo único que podemos informarles es que el próximo lunes día 1 de mayo sale el patrón de la isla a la calle con las nieves de olivares detrás que es lo que sabemos y que sale en torno a las 6 menos largo de la tarde fuera poco más tenemos que decir sobre eso y hoy antes de que llegue el mes de mayo lo que sí vamos a hacer pues mirar otros puntos de vista hemos hablado de la de la semana santa hermandad por hermandad más o menos hemos hablado un poco de todo pero si es verdad que quedaban algunas cositas algunas cositas ahí saludar por supuesto la buena noche a la gente de las redes sociales de facebook hoy habréis visto un comentario que hemos puesto hace poco en la en nuestra página de facebook cual que por una actualización de google play pues nos ha tirado un poquito la aplicación para atrás no tenía otro día ni otra hora y pero hemos puesto un enlace para todo aquel que no tenga facebook o quiera escuchar por nuestra emisora que como estamos en tantos sitios afortunadamente pues ahí estamos que vamos a valorar que vamos a ver hoy pues lo primero que vamos a preguntar que es una pregunta trampa que la tengo preparada yo a los invitados que ni se la he dicho es lo mismo que les voy a preguntar a ustedes para que participen lo mejor y lo peor de la semana santa 2023 es una pregunta que podéis contestar por nuestras redes sociales y hoy prometo que lo vamos a leer absolutamente todo y lo vamos a comentar todo lo que está en nuestra mano para empezar lo mejor y lo peor de la semana santa 2023 para para los que tengo aquí sentados eh ahí ahí va el cuello lo mejor es que no se ha quedado lo mejor es que no se ha quedado ninguna ninguna dentro quitando el rosario ¿no? por el tema del levanto pero desgracia se ha quedado dentro ¿vale? pero yo creo que eso es lo más positivo que todas han podido salir el miércoles el jueves y prácticamente no hay un toro en el levanto pero por lo demás lo peor lo peor es que todavía quedan por ahí algunos bajazos que van dando el coñazo a las cuadrillas a los pazos a las cocederías como lo que hemos visto en el vídeo que hay por ahí rodando de de la calle Tomás del Valle con la estrella por lo demás no creo que haya tampoco cosas muy muy negativas bueno por mi parte lo mejor de la Semana Santa ha sido lo estético que ha quedado la carrera oficial ha sido un cambio muy circunstancial es verdad es verdad ha sido un cambio muy bueno ha subido la Semana Santa ha dado como un pequeño caché a esta Semana Santa no, no un gran caché la ha dado un gran caché y también hay que valorar que no ha habido tan ha habido penidentes ha habido cortejos y no se ha sufrido como a lo mejor yo he podido ver en otras localidades que ha bajado lo que es el cortejo circunstancialmente muchísimo pero la Semana Santa San Fernando todavía sigue siendo fuerte y rica claro que sí en todos los aspectos porque ves la Semana Santa isleña yo personalmente que soy muy isleño también pero soy muy crítico también con las malas cosas que se hacen y en lo bueno tenemos una Semana Santa súper rica en todos los aspectos en todos en todos a ver tenemos esto es como todo esto tiene cositas malas lo peor lo peor es que hay muchas lo peor de San Fernando siempre lo he dicho son los detractores en San Fernando tenemos una Semana Santa súper bonita súper rica en todo pero también tenemos mucha gente que critica pero en todos los aspectos critica destructiva no constructiva porque nosotros criticamos lo nuestro para mejorar para intentar ir a más exactamente y no destruirla no no pero sé que lo que quiere decir es el resto de la población claro ha comentado por ejemplo Juanjo una cosa que yo quería comentar porque me afecta muy de cerca que además lo tengo que decir porque estaba ahí lo que pasa que no es que parece que hemos querido ignorar esa parte en el balance hemos querido ignorar ese suceso en concreto eso es esa que los primeros que hacemos autocrítica somos nosotros es correcto y bueno lo único que puedo decir al respecto yo que estaba ahí que me lo comí pues simplemente que y lo voy a decir el hilo de que también ha salido en una publicación de un medio que no sé de dónde es pero el tío del mazo cofrade o algo así que se dedica a poner muchos momentos lo único que puedo decir es que fue algo puntual de una persona en concreto que le dio por hacer esa llamémoslo así ese momento pues no quiero calificarlo tampoco ni descalificar a nadie porque nadie sabemos el caso es que nosotros pues actuamos de la mejor forma que es coger y largarnos de ahí te ha faltado decir algo alguien ajeno a la cofradía totalmente totalmente ajeno es que se empezó esto que estamos aquí debatiendo eso que se me ha ido a mí del cofre pero es que lo que estamos aquí debatiendo es producto de lo que está diciendo David de cómo somos lo exigente que somos esto pasa a patar por ahí hay muchos vídeos que tú lo puedes si he visto más casos este año al lado del arco no pasa nada y sale ahí y nadie dice nada tío y lo nuestro es a muerte lo nuestro es a muerte de una persona de una persona no de una multitud de una persona que la lía porque estará como esté hasta las trancas ajeno totalmente a la cofradía y enseguida se ataca ya a todo a la ciudad a la cofradía al mundillo a todo hasta la playa de Camposoto porque también decir que la playa de Camposoto para cierto sector de aquí es muy mala hay muchos bajos se van a Cádiz o se van a es muy mala es una de las mejores playas del sur pero es muy mala porque somos así somos así tío y ya está y se está faltado perdona es decir ajenos a la cofradía ajeno a la cofradía evidentemente pero de todas maneras mete patas en todos lados lo estuvimos hablando sí que es verdad que lo estuvimos hablando el otro día poniéndole ejemplo de ese lugar en concreto lo estuvimos hablando el otro día es un sitio muy complicado un complejo tanto para la cofradía en sí como para el que quiera ver la hermandad primero porque es un sitio muy reducido de espacio y hay poca gente o cabe poca gente mejor dicho y después sí que es cierto que hay una asociación la gente se va con tiempo que 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 el domingo de ramos es muy largo son muchas cosas ¿no? y después siempre hay aquí que todos los que estamos aquí hemos estado en todos los sitios y por lo visto la noche del nazareno es aquí nada más te quiero decir todo el mundo hace botellón aquí ningún le hace botellón ni en las grandes capitales hacen botellón somos nosotros los malos tío es que ya está bien es que ya está bien sí vamos a trabajar por eso vamos a trabajar por esa medida pero que que no me vengan con milongas además un comentario rey de David Alberto de lo que ha dicho David de su punto de vista es que como he dicho yo creo que alguna vez que por suerte por desgracia me tengo que ir fuera este año no gracias a Dios me tengo que ir fuera vamos por suerte porque conoces cosas y ves cosas que es cuando tú dices Dios si tengo una joya si mi semana santa es la corona es la joya de la corona pero estoy hablando también incluida capitales no estoy hablando de pueblos o ciudades voy a decir algo antes perdona que no te quiero cortar muy buenas noches tanto a Sergio que no ha podido venir porque está currando a Falín por supuesto un besito a Falín secretario técnico también dale un besito al nuevo miembro del equipo que se incorporó hace poco que os es suazo que va a ir viniendo de vez en cuando pero que hoy estaba Aro ya ha salido ya viene me consta que viene hasta de camino y a Miguel a todos a todos los que no están por aquí Miguelito Miguelito nuestro secretario de técnico particular director deportivo y no quería cortar perdona David no te quería cortar no simplemente a raíz de lo que estabas diciendo del tema de la de que la semana santa en otros lugares pues son como son tienen su entorno sin gracia pero yo por ejemplo yo he tocado en muchos sitios y bueno desde hace unos años pues me he dedicado a ver la semana santa y la semana santa de Jerez tampoco es gran cosa sí patrimonialmente sí pero vale sí vale hay un mundillo que lo judea pero que no es tan poco y la madrugada cortita cortita vamos a ver no podemos decir nuestro gusto de la madrugada porque nada más que tenemos bueno bueno pero es la que pero es la que está demostrado que aquí es el que manda Jerez y ya está el que manda porque mucha gente quiere hacer otra cosa claro claro porque hay hermandada que ha querido como imponer claro no aquí hay cabida para todos claro sí que es verdad si te ves sola en un momento en concreto que mala suerte se trata de ir fomentando pero tienes que empujarte tienes que tener la suficiente valía de decir me voy a meter en la madrugada le doy totalmente la razón a David por eso porque por suerte o por desgracia estamos fuera por desgracia y suerte las dos cosas a la vez claro y ves cosas que tú dices que esto pasa en la isla vamos nos crucifican que nos tenemos que ir es que nos tenemos que ir sí que es verdad que es lo que tú dices que hemos visto y tus cuatro bandas de música y tus pedazos de agrupación música que está en el top 3 o en el top 5 que yo que más quiere pero que queremos está claro por cierto las bandas de música de la isla son las peores espérate que ahora vamos a comentar la música porque vamos a aprovechar que estáis los dos y vamos a hablar vamos a hablar un poco de música pero antes está claro antes de que se nos se nos vaya el hilo vamos a ir leyendo ya porque hay tela dale buenas noches Miguel Ángel Ruiz Rodríguez tampoco te pierde nada del patrón vale Francisco Javier Chacón Pedregosa buenas noches equipo buenas noches Valeriano lo mejor el ambiente ya con normalidad dice Valeriano y lo peor creo que a la vez la gente que falta respeto a las hermandades en los cortejos vale eso lo vamos a comentar también todo un poco porque nos hemos centrado en un texto pero tenemos que mirarlo todo David Sierra para mí lo mejor ha sido exceptuando la hermandad de Rosario que todas las hermandades han podido realizar su estación de penitencia y la carga de muchas cuadrillas que ha mejorado muchísimo tanto OTAEC como cuadrillas de hermanos y lo peor que a día de hoy todavía mucha gente no respeta a los músicos y cruzan por delante de ellos y con el consiguiente riesgo que eso conlleva también lo vamos a comentar aquí ahora un saludo Luis Fernández Gómez un saludo poniéndome al día con vuestros programas que tengo algunos atrasados escuchar directo de hoy y ya después escuchar a los demás estamos sin problema ninguno si será por programa buenas noches Luis gracias por seguirnos a Falín que nos manda besitos y Frank González Orihuela un gran amigo mío yo de la estrella siempre he preferido la bajada de Tomás del Valle la subida de Baleares siete revueltas Miguel Ángel Luis Rodríguez que dice que este pueblo cae malamente hasta las papas en blanco todo está mal todo está mal todo está mal aquí todo acabo con dos que nos quedan Luis Fernández que nos vuelve a decir buenas noches animando la noche de los jueves eso intentamos Luis con todo el cariño del mundo y Milagro que nos dice Milagro Invernón que nos dice buenas noches lo peor poder realizar lo mejor poder realizar por fin estación de penitencia el lunes santo lo peor el público general tenemos mucho que aprender ¿de dónde? coinciden mucho ¿pero de dónde? no, no, no ¿de dónde hay que aprender? no, no dicen de dónde creo que es un comentario general no hay un modelo no hay un modelo no hay un modelo pero porque yo te lo he dicho entonces ahí mete patas no, no ¿viste? ¿viste? escúchame ¿viste? ¿y te abres que aquí? o las imágenes que hay también por ahí del incidente en los arcos de la Macarena evidentemente a lo mejor no son gente ni de Sevilla ¿vale? ah vale no, no, no vale, no a lo mejor no son gente porque no lo sabemos no lo sabemos no lo podemos acusar porque no lo sabemos no son gente ni de Sevilla o a lo mejor son de Sevilla pero que no tienen nada que recordar a mandar pues ya está pues lo mismo ¿entiendes? que este señor este señor que estaba ahí que hay que aprender no, hay que mejorar en los modales hay yo lo he dicho yo lo he dicho mira, escúchame yo lo he dicho lo he dicho porque lo he vivido lo vivo desde dentro cuando voy debajo y desde fuera porque he tenido la oportunidad de ir fuera cuando pasé al centro en tierra por la calle real no más que faltan los de la limpieza con el detrás porque aquello es una escandalera hasta que no se mete la cofradilla por Dolores que ya no se viene abajo y eso es lamentable y hay que decirlo y es lamentable pero es lo que hay aquí cada vez que hay una crítica siempre tenemos un espejo y un modelo a seguir no varios modelos siempre hay un modelo que es donde tú miras o donde miras por eso digo que qué ejemplo porque vuelvo a decir como ha dicho hoy David y como digo yo que por suerte por desgracia estamos detrás de muchos pasos en muchos sitios y primero no es como nos lo pintan y también pasan por entre la banda pasan por el medio también que ha dicho David pero de todas maneras de todas maneras a lo mejor el modelo tiene que ser el Juego de Santos y el Viernes Santo de Zamora o de la Semana Santa Castellana en general yo creo que yo creo que para eso no hay un modelo exacto voy a decir una cosa déjame déjame que termine déjame que termine no me deja bueno lo que quieras precisamente Sevilla para eso no es modelo de nada simplemente hay algo que me encanta de allí cuando pasa que normalmente suele pasar el silencio cuando pasa un paso claro las hermandades que son igual que el silencio y que se escuche una marcha yo he podido contemplar este año como en algunas hermandades se han callado la gente ha cambiado mucho aquí y como en algunas hermandades al terminar finalizar una una marcha han aplaudido le han costado porque parece que les van a cobrar dinero por aplaudir pero escucha ustedes no veis esa evolución no la veis y a mí la veis no la veis se ve no la veis pues es yo salgo a ver Semana Santa y salgo a verlo todo me suelo fijar mucho en las cosas no es como no no es en la carga la música y las flores nada más me suelo fijar en todo por eso hoy estamos haciendo este programa que se desvirtúa de todo eso vamos a entrar un poquito en el último balance en este en esto en algo más concreto como es la el el comportamiento de la gente en todos los aspectos eso de mirar en el espejo como he hecho Cesario y otras cosas yo no me miraría ninguno simplemente sería en la educación cofrade que se está perdiendo pero porque la la sociedad está evolucionando en otro aspecto mira eso es como eso es como yo lo vuelvo a decir vale ahora tengo la oportunidad de ir fuera y y la verdad es que lo que más agradezco de ir fuera es que lo que ves un montón de cosas tío ves un montón de cosas que desde abajo no eres capaz de percibirla hasta que no estás fuera y ves de todo ves de todo vale ves personas que tú las ves y es que me pone hasta los vellos de punta porque he visto un par de gente pedirle pedirle sálvame eso lo he visto yo este año sálvame en un pueblo seguro no no delante mía una mujer con unos lagrimones coño que unos lagrimones sálvame una mujer con su pañuelo enferma sálvame cosas que hay claro y eso y hombre y es que no sabes tú para donde mirar tío no sabes para donde mirar porque dices tú y de otras cosas de algunos como la manía que hay de refregarle la mano a los pasos tío que hay de todo hay de todo hay cosas muy buenas hay cosas muy bonitas que te llenan mucho como cargador como cofrade como cañailla te llenan mucho como músico también porque a los músicos nos tenemos olvidado y hay cosas que dices tú vaya tela vaya tela vaya tela vaya tela que en a la altura que estamos todavía todavía estamos con esto entonces es que es muy complicado es muy complicado que hay que mejorar por supuesto que hay que mejorar el modelo cada uno tiene el modelo está en la educación de la gente César no hay un modelo de educación no es que es como esto porque cada cosa es particular pero aquí cuando se habla de tenemos que mejorar siempre nos referimos a un icono y no nos referimos a mejorar nosotros mismos siempre nos referimos a un icono y es así y vuelvo a decir que el icono no es tan perfecto a lo mejor el modelo es la semana santa castellana más te abrí más regla más te abrí escúchame modelo para a lo mejor para todas todas las semanas santas de esta parte de aquí bueno bueno pero tampoco lo saquemos de contexto espérate nosotros tenemos nuestra idiosincrasia sí porque entonces cambiamos cambiamos sí cambiamos tributo cambiamos cambiamos estamos hablando del comportamiento en general en la calle pero son distintos modelos que es cierto que al igual como dijimos el otro día sí que es verdad que se ha visto como una evolución positiva dentro de por lo menos las hermandades que más se hacen notar en eso como es expiración como es la hermandad de silencio pero mira Alberto yo el domingo del rama por ejemplo vi cosas tío que yo me cogía tenía que ir temprano y no lo he visto en unos pocos de años y he visto la gente súper arreglada tío la gente súper arreglada que digo joe macho qué bien qué alegría un respeto en el sentido de domingo del ramos que es lo que espera todo un domingo del ramos que tampoco todos son el silencio después cuando ha tocado la cofradía que haya tocado pues oye el silencio de todo el mundo callado que yo el silencio lo hacen que es tu cofradía y la mía lo hacen el santo entierro es un santo entierro pero no es el silencio que quiere bueno pues tendrás un pedazo de cofradía puesta en la calle pero bueno no tiene ese detalle del silencio que quiere a lo mejor perdón a lo mejor no hay y te lo voy a decir muy claro a lo mejor no hay la cultura para ver santo entierro o hay o hay determinados sectores que no tienen la cultura y ven pasar santo entierro comiendo pipas hablando con el de al lado las pipas también hay en todas partes escúchame que comen pipas en todas partes es que el mal de mucho es consuelo de tonto no 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 es consuelo de tonto siempre estamos con las comparaciones no que yo no te estoy comparando con nada yo no te estoy comparando con nada yo te estoy diciendo que tuve gente que tuve gente el viernes santo que un día luto porque el señor está muerto y el día luto el jueves no ya bueno vale luto luto vale luto vale y tu yo voy con el santo entierro y aquello es entre el niño con la trompetita el otro con el tamborcito la que le está contando comiendo pipas y escupiendo pipas para cualquier lado y charlando y está charlando claro claro pero eso pero eso es cultura cofrade eso no es no es que no es que venga de ningún lado ni es que haya fijarse porque me imagino que en otro lado también pasará no lo sé claro que pasa no lo sé vale pero que eso es cultura cofrade eso no hay que mirar para ningún lado eso va en cada uno eso va en cada uno porque cuando sale a la calle se ve a qué va a la calle y a qué es lo que va a ver y eso es así lo triste de todo esto es que el futuro las generaciones que están viniendo como no se les vaya enseñando bien como no vean las cosas como no vayan claro la vista la vista lo ganan todo con la vista y como no le vayan enseñando a los chiquillos a los niños a los jóvenes que es el más inmediato el futuro más inmediato es lo que ven sí porque el presente está perdido lo correcto lo correcto y enseñarle por qué que todo en la semana santa tiene un por qué todo y si no se le va enseñando y si no se le va diciendo mira pues esto hijo esto es por esto mira a ver yo soy del típico de las bolitas de cera le damos una patada son las cosas que hay pero este típico para de celebridad las cosas que se han hecho siempre también pues yo he cogido cera de chico claro ah bueno eso yo creo que es algo más por ejemplo yo salí meterte en una procesión pero en qué procesión y a quién le puedes pedir cera porque yo tengo un amigo que va de penitencia y este año un papi se ha encarado con él un tío que va haciendo penitencia va descarto va haciendo penitencia y cuando se para le da la espalda al público y el papi se ha encarado con él ¿por qué no le va a hacer al niño? pichas que no lo ve el papi es un mal educado no el papi es un inculto cofrade no no pero no estamos hablando ya de cofrade aparte aparte tú puedes ser con un papi y sales a ver aparte yo salgo a verlo a la cabalgata del carnaval y no soy carnavalero claro y salgo a verlo y lo veo y ya está claro es que eso es lo que pasa punto creo bajo mi punto de vista a ver no podemos cerrar la semana santa para los cofrades me explico la familia que no le gusta o que no le gusta o que no es cofrade o que no vive la cultura cofrade o la vida cofrade pero es un evento que hay en la ciudad y estábamos en casa vamos a salir que hay cosas en la calle esa gente si son educados se van a comportar pero si no se van a comportar menos si tú vas si tú vas o el chiquillo va y le pide cera y el otro le dice que no es que no y ya está búscate otro hay otros 200 por ahí con el ciri ahí un pavado también pasó eso cuando yo también soy desde pequeño de la misericordia y yo salí de penitente jueves santo una mandala sacramental ya se va acercando a los días serios son todos serios pero los días de luto de negro se ponen para hincapié en lo oscuro y yo vi una escena que a mí me resultó vergonzosa como de baja los sirios y empezó a salir niños corriendo por el medio de la procesión de la procesión y eso pareció un patio de colegio claro eso es lo que no se puede permitir yo veo muy bien que un niño pequeño pues desde ahí que me ponga una carita del gato de recas y mirando para arriba me da cera pues yo no le di cera porque yo voy de penitencia pero yo entiendo de que alguien le vaya a dar cera sin que moleste sin que se meta por el cortejo porque al fin y al cabo está faltando el respeto a todas las personas desde la blus de guía hasta el último bombo de la virgen o clarinete o depende de la organización que le ponga esa pregunta la educación esos son los padres claro evidentemente el chiquillo es un chiquillo el tal pero la gracia la gracia es la gracia es porque yo he vestido la tónica y he ido contigo amarraso y y han venido y un chiquillo a mi me ha venido un chiquillo me ha dicho por favor me puedes hacer por favor me puedes hacer menos más gracias a Dios un chiquillo un chiquillo y que le dices tú al crío toma picha un poquito de cero le he quitado una lasquita de un chorreón y se lo he dado vale pero eso de borcar el cirio no porque no aun así te digo te digo vamos a leer ahora algunos comentarios más que hay Luis Fernández dice yo creo que hay que aprender no hay que aprender de nadie lo que hay es que la sociedad general tenga un poco más de respeto por el prójimo más respeto y educación en la sociedad general por claro por claro por claro por claro lo que estoy diciendo vamos aquí que se nos va a la faena y ya lo comentamos Manuel de Suslinares buenas noches buenas noches Manuel de Suslinares Antonio Molina nos da las buenas noches buenas noches Antonio José María Belizón Reina respeto lo trae cada uno de su casa no hace falta modelo para otras cosas pero puede pero para esto hay que traerlo puesto de casa claro lo que te estoy diciendo Miguel Ángel Ruiz Rodríguez yo he visto esta semana santa silla de playa y caja de pizza cierto lo comentaba el otro día también pero lo de la silla de playa lo visto ya hace muchos años y no es aquí eso lo van a hablar también eso es escúchame escúchame yo mira yo escucho lo digo lo digo es un problema es un problema es un problema es un problema que lo está estudiando hasta el ayuntamiento de vamos a decir de Sevilla el tema de la silla de la silla de la sillita de las sillitas plegables no 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 de las sillitas plegables de las sillitas plegables que se ponen en el sitio no te dejan pasar claro 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 es un problema un problema si cierra los bares por cuestiones de seguridad te lo digo porque sepárate un poquito tengo familia allí vamos y si cierra los bares por cuestiones de seguridad hay inseguro que una fila de gente sentada en sillitas de esas a lo mejor como dice aquí mi amigo Manolito que me olvide de otro sitio pero hablemos de nuestra ciudad y no hay y aquí no hay cultura a lo mejor hay que coger la cultura de la sillita de Sevilla no 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 que siempre te va no que siempre te va a donde no es no le estoy contestando a mi amigo Manolito te va a donde no es no me pongo a lo que tú siempre miras aunque no quieras mirar porque siempre el ejemplo a seguir es no es ni Málaga no es Málaga es Sevilla y así de claro pero yo creo que en Sevilla en lo estético vamos vamos a mi punto de vista en lo estético hasta las sillitas hasta las sillitas bueno las sillitas yo aquí de verdad no veo excesivamente sillas yo no he visto nada hay sillas hay sillas es verdad que he visto algún padre de familia con dos sillitas estas con las que te vas a pescar de estas chiquititas de cocina de estas pequeñas de la playa he visto alguna pero no he visto yo el problema que hay en Sevilla aquí no lo tenemos evidentemente el volumen el volumen de gente todavía no lo tenemos que va a una gran capital no es el volumen de gente que hay aquí no 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 pero eso no se trata de volumen ¿cómo? eso no se trata de volumen eso se trata de que también es verdad que aquí te tarda una producción a pasar 45 minutos y en Sevilla dos horas y media pero tú sabes ya lo que hay pero claro claro porque hay un aquello está masificado pero que es que aquello está masificado yo he estado allí un domingo de ramos pero está masificado hasta para Sevilla ¿no es? sí sí para todo el mundo en general aquí hablan mucho que van a Sevilla pero no son de Sevilla yo tengo gente familia mía que son de Sevilla no que van a Sevilla sino que son y para ellos incluso igual que las ferias no es un tema que no sobrepasan no están no disfrutan de lo suyo vamos yo he ido a Sevilla con mi con mi dominico de mi alma que los quiero un montón a los dos y me he ido con ellos a Sevilla claro y aparte dominico yo puedo llevar el callejero de Sevilla en la cabeza perfectamente pues de conocer y entonces es más fácil pero aquellos masificados para todo el que va para el de Sevilla para el de Hungría pero vamos que también es verdad que yo he escuchado incluso esta queja y tal a mi también me molestan los aparcamientos de las playas en verano cuando están llenos de si pues claro esto es un 50 y 50 si no que yo llego y no puedo aparcar y todo el mundo de aquí y no de aquí todo el mundo pero bueno que con esto esto es generalizado que con esto a ver yo entiendo que soy un poquito pesado pero no es la comparativa ni yo tengo nada en contra pero vuelvo a decir que cuando tu hablas de tenemos que fijarnos o tenemos que siempre el ejemplo aunque tu no quieras en automático tu piensas allí y es lo que te quiero decir y es como dice David como hemos visto por suerte por desgracia hemos ido a sitio y tu dices pues no es como lo pintan pues no es como nos lo pintan y es así de claro yo lo tengo claro yo es que lo he vivido 5 o 6 años a eso voy por eso nunca hablamos de la mejora nuestra personal hablamos de la mejora en comparación siempre tenemos un modelo a seguir queramos o no si 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 yo no creo que aquí en el tema que estamos tratando hoy yo no creo que aquí veamos vamos anécdota anécdota todo es perfecto anécdota año 2019 yo te digo que no anécdota año 2019 perdona Juan ahora la cuenta a la vista está que todavía están las cabezas y las memorias yo he vivido la última a la vista está la carrerita de Sevilla y lo has estampado yo te digo yo lo he vivido escúchame claro yo te digo que somos yo lo he vivido de un paso y es un un aterrador vale y eso aquí no pasa como modelo no lo único que te digo que somos muy exigente con lo nuestro muy muy exigente con lo nuestro y después vamos a otro sitio y nos gusta todo vale a eso voy anécdota somos muy exigente con lo nuestro cuando tú vas afuera y ves cosas y ves paso tambaleándose y ves trepades que yo que se va a caer paso y ves levantar de muerte y gente que tú dices que yo esto que es a lo mejor nuestra semana santa está cogiendo perdona a lo mejor es que no te estoy dejando y tiene que la anécdota a lo mejor nuestra semana santa está cogiendo el cari que tiene no 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 nuestra semana santa no está cogiendo es es perdona déjame terminar es que ellos se perdonan no claro es que a lo mejor nuestra semana santa se está está siendo de las mejores por lo 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 exigente que es pero que yo es que esto no es nuevo no vayamos a inventar la hora de 4 o 5 años para acá no hombre claro 22 cofradías 4 bandos de música 2 o 3 agrupaciones que hemos tenido una de cornetas eso no es nuevo ni de 2 o 3 años para acá no lo es ajá pues que es algo que te quiero decir que parece que aquí nunca había semana santa ni había nada ni había detalles ni había cultura ni había hemos tenido nuestra cultura de la semana santa nuestra cultura con cosas copiadas no copiar asimilar no es ni copiar bueno claro que si se perdieron los templetes que siempre salen con los palos y las tonterías y que como en todos lados hay una desencracia que la vivimos todos y sabemos de lo que estamos hablando y que es lo nuestro es lo que te quiero decir es lo que te quiero decir porque yo vuelvo a lo mismo he visto cosas por ahí que tú dices que yo esto pasa que se tiene que ir la junta que se tiene que ir la junta y los cargadores se tienen que ir y la hermandad se tiene que perder porque es de vergüenza de vergüenza pero mira lo que te iba a contar lo que te iba a contar año 2019 la aspiración no sale se recoge todo muy temprano recogemos todo dejamos todo el trabajo eso muy temprano y me fui a la madruga de Sevilla llego vamos a un sitio vamos a ver la Macarena pasa del misterio de la sentencia y se para delante mío delante de donde estamos y coge un nota un nota y asasín se pone delante del paso quiere decir esto de que todo todo el pueblo sevillano es así no ni mucho menos tampoco estoy yendo por ahí no 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 te lo estoy diciendo se lo estoy diciendo a la otra parte claro todo el pueblo sevillano es así es que en Sevilla la gente hace surfi delante de los pasos no hay un nota que no sabe muy bien de que va a la historia de hacer un surfi punto nosotros hemos visto hablando nosotros hemos visto también algunas cosillas por eso te digo el de normal dentro de la semana santa claro que no claro que no pero pero si somos muy exigentes entre otras cosas también decir por ejemplo seguir leyendo mensajes también que quedan por aquí yo en esos días me explicaban mis padres como era cada atributo porque era cada uno hoy en día no tenemos paciencia para eso la sociedad cada vez es más laica y que el cristianismo para muchos sectores es una mancha bueno puedo me gustaría es que la semana santa no es simplemente ser católico la semana santa es una mezcla de sensaciones cultura es cultura es folclore es mucho aspecto la cultura la tiene mal pero es una mezcla de todo de los sentidos tanto del gusto del oído de la vista es todo el salir a ver una procesión al que no le guste la semana santa al que no le guste la religión católica puede ir a verla por el simple hecho de ver el arte el arte las imágenes eso es bonito la música hace un compendio todo el olor la música la imagen el paisaje todo hace todo hace un compendio que es maravilloso es maravilloso fuera parte del catolicismo de la religión de todo todo eso es maravilloso y hace un ambiente mágico que alguna la hacen más es cierto es cierto además lo que voy a decir un poco fuerte ¿vale? lo que voy a decir un poco fuerte pero vamos a mirarnos nosotros primero al ombligo siempre por supuesto siempre que porcentaje de cofrades hoy es 100% eclesiástico católico apostólico y romano yo no claro un poquito yo lo digo o sea lo que estoy diciendo es buena y delicado delicado porque hay muchos que se visten bajo el terno ese de no no yo soy la cofrada vamos a decirlo no es que no esté bien pero es que te puede gustar la semana santa como dice David por otras cosas y hay muchos que se dan golpes en el pecho y después quieto quieto que esto 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 es verdad que es un debate ¿por qué? porque señores ¿para qué estamos? ¿me explico? mira yo tengo yo conozco un montón de chavales que tocan músicos que no son cofrades pero por el simple hecho de tocar marchas y tocarlas detrás de una producción que le gusta pues salen y no tienen por qué ser cofrades pero respetan más que algunos que no o son profesionales de la música o son profesionales y ahí están los tíos que cumplen y se lo toman como un trabajo ¿vale? se lo toman como un trabajo pero a lo mejor no sienten nada por lo que le están tocando bueno vamos a ir un momentito a public ¿vale? vamos un segundito vamos un segundito a public y continuamos ahora continuamos ahora continuamos ahora de música actualidad entrevistas y programas especiales en Radio La Maera yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera vive tú también la pasión Radio La Maera tu radio cofrado ¿te apetece una copa oliendo a incienso y con el mejor ambiente cofrade? La Cerería Café Copas Cofrade el mejor lugar para tomarte algo hablando de cofradías y en la mejor compañía es sin duda La Cerería en la calle Cervantes número 7 San Fernando La Semana Santa de la Isla y sus hermandades toda la actualidad cofrade isleña entre cofrades los lunes a las 8 de la tarde tienes una cita con Maite Rodríguez Lavandón y entre cofrades le concedemos la avenia solicitada para que puedan iniciar su carrera oficial y así llegar a la Santa Metropolitana en el Catedral de Sevilla donde podrán realizar su estación de medicina con la avenia conoce toda la actualidad y toda la agenda cofrade de la Semana Santa sevillana y su provincia los miércoles a las 8 de la tarde en la mano de Pablo Blázquez con la avenia en radio La Maeda ¡Ojú! ¿Quién me saca de este apuro? Tranquilo amigo tu póliza de AXA Seguros Visita tu oficina en San Fernando El trato personalizado de Daniel Luins te dejará sin dudas para la contratación de un producto ya sea para tu automóvil hogar o integridad personal Pásate por nuestra oficina en la calle Almirante Faustino Ruiz número 2 o llámanos al teléfono 956-593-300 Protege lo que importa y no pases apuros con AXA Seguros Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Radio La Maera Tu radio cofral 24 horas de música Actualidad, entrevistas y programas especiales En Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Actualidad, entrevistas y programas especiales en Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Actualidad, entrevistas y programas especiales en Radio La Maera ¿Te apetece una copa oliendo a incienso y con el mejor ambiente cofrales? La Celería Café Copas Cofrales El mejor lugar para tomarte algo hablando de cofradías ¿Te apetece una copa oliendo a incienso y con el mejor ambiente cofrales? La Celería Café Copas Cofrales El mejor lugar para tomarte algo hablando de cofradías Toda la actualidad cofradías leyes Entre cofrades Los lunes a las 8 de la tarde Tienes una cita con Maite Rodríguez Lavandón Y entre cofrades Le concedemos la venia solicitada para que puedan iniciar su carrera oficial Y así llegar a la Santa Metropolitana Bueno, hay que continuar, continuamos Nos hemos ido muy poquito tiempo Y he cortado Cesario que estaba ahí con ganas Cuéntame ¿A ti te gusta darme cortecitos delante de todo el mundo? Cuéntame, cuéntame, ¿qué te pasa? No, que yo creo que aquí hay un tema que se está confundiendo un poquito Verás, hay un tema que cuando hablamos de Como ha dicho José Mari, ¿no? Que a mí mi padre me decía esto y lo otro Bueno, bueno, me parece perfecto Pero hablamos de público No estamos hablando de que el público tenga que ser cofrade En el sentido de que está dentro de una cofradía Lo que sí tiene que, debiera de respetar Y de ser más educado Pero te quiero decir No confundamos el ser cofrade Con ser público Cuidado, que no tiene nada que ver La gente se echa a las calles para ver un paso en la isla Cosa que en otro sitio, ¿no? O menos O simplemente es pasar la tarde Y aquí, pues, oye Se echan a la calle para ver los pasos también, ¿vale? Pero que tampoco confundamos el que tú seas público Con el que seas cofrade, ¿eh? Cuidado Que todo el mundo no va a la calle porque es cofrade Sino que le gusta Pero no está metido No tiene por qué estar metido de lleno Y había otra cosita Había otra cosita que Que se ha dicho antes Había otra cosita que se ha dicho antes Y ya no me acuerdas Porque el tema que he dicho yo He cortado, he tenido una novencia que cortar Entonces yo no me acuerdo Vamos, vamos Te ha quitado Te ha quitado Que he tenido que arreglar un poco los micros Que estaban un poquillo reguleras Claro, claro Es que he dicho He soltado el tema de que todos los Los cofrades No somos No son No me quiero No, no Bueno, yo me meto Yo no O no somos Y vamos a meternos O no somos Ya está A los años Yo no estoy diciendo de que Me vuelva laico No, no, no Yo soy cristiano Pero a lo mejor Hay cosas que Cuando vas ya madurando Vas viendo y dices No soy partidario De estas cosas De la iglesia Vamos a ver Me voy a buscar Que me dé con la crua alguien Pero bueno No, no Claro, porque Lo que pasa de mí Que ahí estoy un poquito Que no estoy a favor tanto tuyo Te digo porque Yo puedo ser crítico Y no estar de acuerdo con la iglesia En ciertas cosas Pero yo cuando soy cofrade Es porque hay una imagen Que representa a Jesucristo Y a la iglesia católica No es No, no Yo a las imágenes Yo primero que le tengo una devoción Sí, pero que podemos ser críticos Con las personas que forman la iglesia Porque aquí Nada más que hubo uno Que era de arriba La iglesia Y las hermandades Claro, claro Y las hermandades Y tampoco soy Kiko Y todo el mundo no tiene por qué ser practicante 100% Kiko Como los Kiko Y sin embargo Estamos dentro de la iglesia Somos iglesia católica Con todo nuestro respeto No, no Me refiero a que Oye, soy más o menos practicante O estoy en una cofradía Soy cofrade Y llevo esas formas de practicar Que es el catolicismo Evidentemente lo mismo Pero a lo mejor No soy tan acérrimo No hay A las misas domingos Claro, claro Y oye Yo estoy ayudando Yo por ejemplo Yo a las misas domingos No, no me voy a levantar Para las misas domingos La verdad Tengo que ser sincero Pero a lo mejor Yo en un cortejo Soy el tío más educado Más disciplinado Ahí voy En un cortejo Que otros Que sí O por lo menos Procuro desalucinarse Saber Cuando estoy vestido de túnica Procuro saber Dónde estás Dónde estoy Y cómo tengo que actuar En todo momento Hay gente Que va a las iglesias Y no saben cómo actuar En un cortejo Pues para eso Para qué sirve Aprende un poquito también De la vida cofrade Yo te digo que al final es eso David Que al final Es otra forma de vivir El catolicismo Es otra forma de ver Lo que hoy en día Llena las iglesias Y Pero ok Yo soy católico Que los quiero recargar Porque por ejemplo Cuando pongo una marcha Yo me inspiro En la imagen En lo que ha sufrió Cristo O me intento Impregnar De lo que ha sufrió Cristo O la Virgen María Cuando sufrió Cuando vio a su hijo En el Monte del Carvario Pues yo me intento Empapar de todo eso Bueno Si es verdad que hay otras cosas Pues que no las comparto No Eso ya es que evidentemente Cada uno Seguimos Seguimos quiero decir Que no quiero cortar Sino que para leer Todos los mensajes En plan comportamiento Pues aquí Isco Domínguez Que entiendo Que es Isco Domínguez Que yo he visto Un hermano de junta A cargo de una sección De penitentes Coger un cirio Un hermano de fila Que llevaba dos cirios Y echarle cera a un niño Que tiene fotos De ese momento Fran González Orihuela Está claro Que eso va Con la persona Yo para no cruzar Por un cortejo He dado en un rodeo La calle Y bueno Como hemos hecho mucho Y hay gente Que van por medio De la fila Como si fuera Un paseo Por la calle real Afirmativo Manuel Jesús Linares Nos dice que Cádiz También es vergonzoso También También quiere decir Sumando a lo que hemos dicho No, también También La vergonzosa Cádiz también No, de lo que Estamos hablando De Sevilla De ponernos de ejemplo Y tal En Cádiz también Hay mucho En Cádiz Es impepinable Eso es impepinable La fiesta La fiesta de Cádiz Y el carnaval Está claro Vamos, eso lo hemos hablado Otras veces aquí Que no es una cosa nueva Y ahí Y yo he ido Yo he ido A ver Artísticamente Cofradía a Cádiz Y veo cosas que dices tú No es verdad Tío Lo que yo estoy viendo Ahora mismo No es verdad Sigo Yo pertenecía A una Junta Auxilia Tío Yo grupo joven No lo conocí Vale Sigo para acabar Con lo que tenemos Que son pocos Ahora mismo Como decía El pegone de Cádiz Señores Arréglense El chanda Es para ir Andar Y el fútbol ETC Miguel Hernán Nos da Buenas noches Buenas noches Miguelito A ti te hemos saludado Ya Manuel Estulina No lo voy a decir Porque en Sevilla De 100 cosas 90 son buenas Eso lo dice él Quiera o no quiera Pero a mí me importa San Fernando Yo no veo Que le importe tanto Yo creo que El objetivo es Traer esas 90 cosas aquí Que para él son buenas Que a lo mejor no son tan buenas Pero bueno Cada uno tiene su pensamiento Y yo no lo voy a dejar Pero eso va en cada uno Mira Y te voy a poner otro ejemplo Que lo tengo guardado Hace un rato Sí, sí Claro Más corto Y además a ti te cae de lleno La cofradía de la aspiración Tiene un estandarte Con la imagen de la Virgen Que sí Tiene Un gran valor artístico Bueno No Sí Bueno vale Pero que es lo que tiene Valor sentimental Nuestro No porque es el nuestro Lo hemos cambiado Si no Al revés Se ha restaurado Pero porque es el nuestro Claro Que en otros lados Sacan unas cosas Magníficas Bordadas Magníficas Todo lo que tú quieras Pero eso va en cada uno Tío Eso va en cada uno En saber Qué es lo que quiere Y cómo lo quiere Eso va así La pintura de Hernández Homel Sí Vale Vale Y los bordados De la hermana de Matute Por eso tío Vale Y la gente dice Hombre Es que no tiene un valor artístico Pero es el mío El mío Tiene un valor sentimental El mío ¿Por qué no tiene valor artístico? Porque no viene de De la capital andaluza Claro Pero por eso Claro Bueno es que hay muchos artistas Orfebre No pero si no se trata de eso No se trata de eso Si no se trata de eso Tú lo ves El estandarte Y este lo sabe Porque lo ves Casi todos los días Pero Es el mío Y no tengo por qué cambiarlo Porque es el mío Que a ti no te gusta Pues vale Es más Ya sé por dónde vas tú Es más Lo he restaurado Porque es el mío Y no le he Claro Claro Seguimos Vale Ya cortamos Y no me estoy fijando En ningún modelo No quiero cortar La verdad que no No hombre sí No quiero cortar Sino que los termina de leer Que nos quedan tres Después de más de 30 años En el huerto Haber pertenecido A un grupo joven En una junta de gobierno Y de C Que me digan Que la pastora No es mi parroquia Es duro Algunos curas Dejan muchos que desear Comentario que nos ponen Eso también puedo hablar yo Emanuel Jesús Linares Hombre yo creo que Manolito ahora conocí Junta Auxiliar No Grupo Joven Te dice también Te dice también Que yo creo que este mensaje Va por ti Que lucha tengo contigo Amigo mío De siempre Y Miguel Ángel Ruiz Rodríguez Los antiguos Los pasos doblados De marmo a marmo De vergüenza ¿Quién es Miguel Ángel Ruiz Rodríguez? Es que lo voy a decir Porque he conocido popularmente En la isla Como el tragedia Ah vale vale Miguelito el tragedia Para que veas Que tú me dices Miguel Pues claro Leo 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 los apellidos Que me salen aquí Un besito de aquí Miguel Buena gente Pero de todas las maneras De todas las maneras La semana santa de la isla Yo creo que Que ha evolucionado Y a bien En muchos temas En muchos temas Uno 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 Que te va a hablar un zordo Uno es la música Tío La música ha evolucionado Una barbaridad Ahora vamos a mostrar Ahora vamos a mostrar Ahí yo soy Yo soy un poquito crítico Ahora vamos a mostrar Un poquito Todo lo que quieras Pero Las cofardías Ahora al final Los repertorios Sí, sí, sí A ver Bueno después Y estar Sí, pero Has modernizado la carga ¿Cómo? Se me ha escapado Se me ha escapado Un Tengo que pedir perdón Porque se me ha escapado Un mensaje De un seguidor Aferrimo a nosotros Y lo tengo que leer Y continuamos Jesús Castro Carrillo Buen capata Buena persona Para mí lo mejor Porque hemos preguntado Que volvemos a preguntarlo Lo mejor Y lo peor De la semana santa Aunque ya entremos En otros temas De cada uno de ustedes Para mí lo mejor La carga en general Cada cuadrilla Con su estilo Pero todos los pasos Han ido Muy dignamente Lo peor El terminado Lo peor Es que se ha terminado Muy rápido todo De verdad Todavía seguimos Todavía seguimos Con el Todavía seguimos Con la El último programa De balance Porque ya la semana que viene Entramos en mayo Pero Seguimos Seguimos Hablando de De esta pasada Semana Santa Continuamos ¿Qué es lo que Has dicho tú David? Las marchas Las marchas Han evolucionado Pero Los repertorios Los repertores Han evolucionado Las marchas El componer Las marchas Han evolucionado Me voy a referir A un A las agrupaciones ¿Claro? Porque al fin y al cabo Las bandas de música Han evolucionado En bandas sonoras Pero sigue lo mismo Claro Pero sigue el esquema Porque el esquema Al fin y al cabo Es La introducción Melodía fuerte Y el trío final Si le hay que poner un solo Poner por un solo Si no, no Pero bueno Siempre más es lo mismo Pero las agrupaciones Han sufrido un cambio Muy circunstancial En el tema de Que se han vuelto Muy aflamencadas Que otra vez Estamos volviendo A lo clásico Sí, sí, sí Correcto Totalmente Las modas Pero claro Evoluciona todo Pero la carga De San Fernando ¿Ha evolucionado? ¿La carga? Sí También Está en ello Se está adaptando Se está adaptando Bueno La carga también Ha evolucionado Lleva muchos años La carga también ha evolucionado Mira Ha evolucionado tanto Este es el temita Que tú me decías Que querías hacer No, vamos a ver Lo que pasa es que Mira, ha evolucionado tanto No, todavía no ha evolucionado tanto Ha evolucionado tanto Que hasta las cuadrillas Que hasta las cuadrillas Van Van dobles A mí no me gusta decir Van dobladas Porque parece que van Que van cayéndose Van dobles Hasta eso ha evolucionado Pero por ejemplo Yo me refiero A ver La carga de la isla Es la carga de la isla Que cada uno La tenga concebida Como la quiera tener Porque aquí hay un dilema Porque la carga de la isla Mueve más Que la Semana Santa Es un factor Mueve más polémica Mueve más polémica Para mí Más polémica ¿Y por qué mueve polémica? Es distintivo Redominan hasta las juntas De gobierno Me parece Que los cargadores Pero no es de ahora Eso no es de ahora Ya están por el círculo suyo Eso hace mucho tiempo ya Quieren agarrar Hasta las juntas de gobierno Y eso me parece un feo Porque cada uno Tiene ese sector Eso es como si Se salió yo Que somos los músicos Y decimos Vamos a hacernos Con el poder de la hermandad Porque somos los músicos Pero no Es que los músicos Como somos tan pasotas Pues Pues yo creo que eso No es nuevo tampoco Claro que no Claro que no Eso no ha cambiado Claro que no Eso ha cambiado también Las cuadrillas ¿Cuántas cuadrillas Tienen ganado Cabildos? Tienen poder Espérate Pero yo creo que aquí Hay un factor Que nos lo saltamos Verás Antes Antes yo creo Que cuando yo Recuerdo de Shibu Casi todos los pasos Casi todos los pasos Iban igual Menos Nazaret No te quiero decir Iban igual Casi igual De la misma forma Entonces no había No había ciertas restricciones Que ahora hoy en día La Junta te la pone Oye Yo he cogido mi camino Mi cofreidad De una forma Y adapto La carga A mi forma Tampoco tenemos que ir Todos iguales Entonces yo creo que Si es verdad que había Un factor ahí Relevante De los cargadores Que han querido En aquellos tiempos El llevar Lo mismo en todos lados Y no Mi virgen No es tu virgen Alberto Tu virgen No es la de las penas La otra no es la trinidad Entonces El coger Esa adaptación Que si la hay Que si la hay No es lo mismo ya Ver una hermandad Que otra No me refiero a Sí pero antes Veías tú la carga Y tú veías Shokushuku Lo que hablamos Simplemente Lo veías en todos lados Daba igual lo que fuera Hasta la aspiración Hasta el Cristo En su tiempo A su encuentro Y se me fío Te quiero decir Yo creo que Eso vino desde Esto de que tú estás hablando Vino cuando Se restringe No es que yo Esta cofradía No es como esta Eso es lo que a lo mejor Está costando O ha costado más trabajo Diferenciar una hermandad De otra Según su idiosincrasia Dentro del margen nuestro O de los Serios O menos serios Porque no vamos a decir Poco serios Sino menos serios Que sea la hermandad En este sentido Estas marchitas Que escuchamos Flamenca Están hechas Para un sitio No para aquí Y para un tipo de carga Y super lenta Y super lenta Y cada vez Tú sabes Y tú sabes Que la escalencia Cada vez más lenta Y más lenta Y eso no es tampoco La forma marcha Para nada Y está hecha Ya descaradamente Para un cierto tipo de carga Que no es la de aquí Si es verdad Que nos adaptamos Porque esto es Más lento Bueno lo hacemos No hay que decir Yo no digo Que se vaya de costero a costero Ni sobre costero No, no Pero si es de costero a costero Al final Es la banda La banda nuestra Si es que Si es que Pero limar Más todavía Que se está haciendo Se hace Se está haciendo Porque yo este año Lo he visto Y me ha parecido Super bonito Porque yo Todavía hay cosas Por ejemplo Pero bueno Pero escúchame Esto es porque Esta es esta moda En el momento que En otro lado Yo no puedo decir Un verbo Que la gente se enfada Por lo visto Son muy pasados En el momento que En el sitio En el lugar En el momento Que en el lugar De las maravillas Le dé a alguien Por decir Que esto es muy lento Y va a morir con paz Y se va a poner La música más ligera Aquí llegará la música La más ligera Y los pasos irán Como siempre han ido A su tempo Y como tienen que ir Con su cadencia Una cosa que he visto yo Esta semana santa Por una parte En algunos momentos Es la culpa de la banda Y en otro momento Es culpa de la carga He visto de verdad Y yo me he sorprendido Porque he visto Tanto en directo Como en vídeo Muchísimos pasos A contrapié Claro Claro Lo hemos hasta tratado aquí Eso Si empezamos desde cero Desde el momento Que se levanta el paso Si va A ver como me explico Porque si se levanta el paso Y el paso se mece Y entra a contrapié Es la banda Por torpe Por no ver Y si ya En medio de una marcha Se pone a contrapié A menos que Ese compás Se esté reduciendo Y se ponga a lo mejor Un 2 por 4 Que tú sabes que lo hay Que lo hay Pero son pocas Pero lo hay Pero yo lo que he visto No tiene el 2 por 4 Y se pone a contrapié Ahí está fallando algo O el tempo de la banda Que va Pues Más ligero Más lento O la carga De aquí Que se está poniendo O más lenta O más rápida Pero algo está pasando Que se debería de tratar Tanto la parrilla Como la banda Eso es un tema Que se está tratando Mucho, mucho, mucho Y ahora te voy a decir Y vamos Esto es Esto es Esto es lo más básico del mundo La semana santa Que hemos tenido Hasta antes Que ciertas hermandades Trajeran en su tiempo A ciertos modelos musicales Que aquí no había Esto era fuerte Te quiero decir Ahí no había Historia de paso cambiado Bueno, se podía perder paso Pero las bandas Que tocaban aquí De la isla Saben bien Es más Todavía lo hacen algunas Cruz Roja por lo menos Lo hace Hacer doble round Y coger el tambor ¿Por qué? Porque lo nuestro Levanta y empieza a movernos Y la banda de aquí Sabía cuándo tenía que entrar Las bandas de ahora afuera No hacen su papel Porque claro Tú no le puedes decir nada A una banda que venga de afuera Por lo visto A ti si te lo dicen como músico O como banda de la isla Cuando vas afuera Que tienes que tocar Por un popero Por fuerza Por fuerza Tienes que tocar por un popero No el paso lento militar Entonces claro La carga de aquí Se está Adaptando A este tipo de música Que no es para aquí Que no es para aquí Se está adaptando Desde los tiempos Desde que Por ejemplo Eceomo trajo a Cristus Vinci en su tiempo Con los helicones De PVEC Blanco Que era súper lento Y las marchas súper feas Y ya ahí empieza la adaptación Lo nuestro es compás Lo nuestro es 4x4 Rauder tampoco En el izquierdo militar Pero que se pierda en una marcha Sí, sí, sí Claro, claro Ya la marcha no sé Yo digo al principio Que es verdad Que levanta el paso Eso sí Pero yo lo he dicho En las marchas Cuando se están tocando Eso es un fallo Ya hay de la cuadrilla Que corre más Se pierde el compás Se pierde el compás Y ya eso no es cosa De rar un palado Como se suele decir Puede perder el compás Porque es que Las marchas se ralentizan Muchas veces Muchos, tío Y en otras partes Hacer el doble pasito Que al final lo cogen En 3 o 4 pasitos Lo cogen Y aquí tú vas lo que vas Tú vas lo que vas No ponga cara De que estoy excusando Es que es la realidad Hombre, tío Es que nuestra carga Lleva féretros Nuestra carga es militar Lleva féretros Que el mundo de la Salina Está muy bonito Que es verdad Del mundo de abajo Pero esto es militar Pero que gusta también Una marcha flamenca Y se pierde el compás Hombre, pero porque No está eso para aquí Díceselo Hombre, claro No está eso para aquí Y eso no puedes perder el compás Bando No puedes perder el compás En la vida Jamás Una marcha está hecha 4x4 Es por bombo Sí, pero cada vez Tú sabes que vas más lento 4x4 Pero cada vez Más ralentizado Más ralentizado Pero la culpa Tampoco la tienen Las agrupaciones O las bandas de música Que tocan No la tienen Yo ese fallo No lo he visto Yo lo que sí he visto Es lo que hablamos Que levanta el paso Y es verdad Que la banda Nosotros cogemos del tiro En el compás Y nos vamos Y la banda Sale con el pie derecho Eso sí lo he visto Yo no digo ahí Porque ahí puede pasar Porque a las bandas de fuera Le pasaba Totalmente Que yo me gustaría contar Una anécdota Porque no sé si lo sabéis La agrupación de Sanlúcar No sé si la hermandad Se le pidió O salieron de ellos Yo juraría que salieron de ellos Me lo contó mi amigo Que es el director De la agrupación Metieron el lento Yo creo que es cosa De la hermandad Gran poder Gran poder Mete la hermandad Porque Nazareno también Pero no Es una cosa A ver Me explico porque Mira Perdona El balance del miércoles santo Creo que fue Lo hablamos Creo que lo comentaste tú Con un ole Por la banda Por la hermandad Y después yo también me he informado Creo que por la misma persona que tú Y es una cosa Que ellos mismos Le dicen a la hermandad Que yo Que nosotros Ya hemos tocado el lento Que eréis el lento Y sale de la banda Hombre No son cosas de las dos De las dos partes No son cosas de la hermandad Y la Y la Y la La banda Evidentemente Como profesionales Que son Que sobran Que cobran Porque a mí me exigen Tocar ya el porrón pompero Fuera En automático Yo no puedo tocar Mi paso lento Fuera Tengo que tocar porrón pompero Porque ya es así Es una Opción que la banda Le propone a la hermandad Te lo digo así Para que todo salga bien Y la hermandad Evidentemente Dicen que aquí yo Para adelante Que es nuestro compad Es el compad Es el compad Que hay banda Que se agradece Eso Se agradece Bueno Esto es muy bonito La verdad Vale Yo hay No soy 100% Te vuelvo a decir Aquí El que paga exige Nada más que es para nosotros El que viene de fuera Tú no puedes pagar Y exigir Por lo visto Cuando tú vienes de fuera Aquí a tocar Tú no puedes pagar Y exigir Ahora El que paga exige Si te lo dicen fuera Aquí por lo visto El que paga exige Mirándole lo confrade Sí Pero depende De lo que pagues También Mira Mira Te voy a hacer una cosa David Espérate 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 Si tú Si yo te digo a ti Yo te digo a ti ¿Cuánto vale? Y tú me dices Cuatro Y yo te digo Yo te doy los cuatro Y me tocas este tambor Aquí no estamos hablando De historias raras Tú me has pedido cuatro Tus cuatro Este tambor No es que yo eso no lo toco Vale Pues entonces no te doy los cuatro Te doy tres No es que yo por tres no vengo Adiós Hasta luego No pero es que tú Pero es que eso es muy complicado Eso es Eso es Estas contratando una banda Con ese estilo de música Con ese raro Y tú estás contratando eso Yo creo que no Contrata lo de aquí Yo creo que no Porque tú vas a A lo mejor Esa es la solución A lo mejor Esa es la solución Tú vas a hacer Que la banda Tú vas a hacer Que la banda Meta un estilo De aquí solamente Va a tardar su tiempo La banda Para meter un estilo Que se va a tocar aquí solamente Un día No Horas Y le vas a pagar Seguramente Una miseria Que me perdone la gente de gran poder Como la de tres caídas Como la de muy paciencia No está pagado Las horas que se llevan en la calle Y la hora que se llevan los músicos Tocando Si no suene más así No está pagado casi ninguna No está pagado casi ninguna Claro Eso es así ¿A quién son Fernando? Porque queremos calidad Pero no la pagamos Eso por supuesto Ahí te doy la razón Ahí te doy la razón Ahí no estoy de acuerdo Sí, ahí te doy la razón No, yo ahí no estoy de acuerdo Aquí se quiere decir lo mejor por dos No, no Si es de cañón No Pues entonces A mí no me metan en ese saco Porque ese no es mi caso Y esclavizarte Porque suena muy feo la palabra Pero Ese no es mi caso Tocas Marchas como si fuera un disco Ojo Que no, señor mío Que no Y una Y otra Y otra Que yo también Que estás perdiendo la calidad De la banda Claro, claro Ahí estoy de acuerdo contigo Mil por cincón Y le estás pagando a lo mejor Tres mil euros Tú has comentado antes David Una cosa que Si Si yo quiero una banda No sé qué Contrátalo de aquí ¿No? Pero si no hay banda Para todas las hermandades Un día Por favor Yo he dicho Pero ya depende Pero es que aquí Tampoco se toca ya El Corpo Lento Militar En ciertas bandas Claro Es que es más No se lleva Claro Ya no se lleva Y hay bandas De aquí Que tocan aquí Sí, sí, sí Unos pocos de días Sí, sí, sí Y no sale de ello Porque la hermandad Yo no creo que sea Afirmativo De decirle No, no Saldría de la banda Decir Vamos a tocar Lo mejor Lo que tú quieras Que ni los chavales Que tocan la percusión Saben tocar el lento Ni saben lo que es Seguro que no Seguro que no Seguro Bueno, de aquí Sí lo saben tocar Porque después lo tocan Y mira que es fácil La banda que tú hablas La banda que estamos hablando No, no, no Yo estoy hablando No, no, no es una solo No es una solo En bandas de música En bandas de música Tenemos Si no me equivoco Son tres, ¿no? Cuatro Cuatro, perdón Cuatro bandas de música Estamos hablando De que solamente Bueno, cinco Pues no menciona a nadie Pues no menciona a nombres Estamos hablando De que solamente Una de esas Toca el paso lento ¿Vale? Sí O sea que ya eso es grave Por un lado Grave Una no, ¿no? Una ¿En qué momento? En el viernes santo lo toca En el viernes santo lo toca En el viernes santo con el destemplado Bueno, pero el paso lento ¿Y qué tiene que ver Que está destemplado? Lo jueves santo ¿Qué pasa? Que tiene un botón Que pone destemplado Y se enciende una luz Y dice solamente Paso lento militar No Ponte servitas de Sevilla El sábado Ponerte un ejemplo Servitas de Sevilla El sábado Con la banda de Corio de Río Claro Y toca el paso lento militar Tambor destemplado Porque es el ritmo que se toca Con el tambor destemplado Pero que eso Ya ha terminado Ya ha terminado Ya ha terminado Que eso es equivocado Es que siempre el ejemplo Es lo mismo Lo que te quiero decir Eso está equivocado Voy a intentar terminar La banda de Corio de Tambores Tiene su golpe característico Y hay una Agrupación Tampoco lo toca En el prendimiento Ni en el nazareno Ahí tiene que entrar La cofradía Ni en el Donde toca aquí Tampoco Claro Eso es más grave Ahí tiene que entrar La cofradía Bandas de aquí Y bandas de música Que tocan en palios de aquí Pon Golpe Sevillano Yo recuerdo Que antes la banda Por naturaleza Aquí tocaba el paso lento No había que decir nada Y cuando salía afuera Todo un automático Porque sabía ya lo que había Y eso se ha cambiado Sí Lleva razón Alberto Lleva razón Porque la globalización Llega a todos lados Hasta nosotros mismos Lleva razón Más lo malo que bueno Porque esa confusión que hay De llega el jueves santo Y ya toco desemplado Mira Hay una cosa Que ha sido extraordinaria Que ha sido el cachorro Con una banda de música Oh Y paso lento Oh Eso ha sido espectacular Espectacular Para mí No, no, no Espectacular Para mí ha sido espectacular Una banda de música En un Cristo Uy, 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 uy Que yo aquí lo hemos tenido Y lo hemos echado de cateto Afligido Porque desde que salió Yo iba con banda Me di nacer Y salí con banda de música Al tiempo que no tuvo agrupación Que tuvo ese lasu ahí Entre cornetas No sé qué Salió con la Cruz Roja Que no recordar Y humildad y paciencia Antes de sacar La Virgen Y era súper criticado Pero es que era un pelotazo Cuidado Cuidado que sale el cachorro Extraordinariamente Por cierto En la vez hay un artículo Que te dice Que debieran de tomar nota Y dejarlo para todas las primaveras Porque es algo excepcional Y van a paso lento Es que el paso lento Es lo que es la Semana Santa No es el corrompompero Y un buen programa Es que Selkide la cuestión Yo hablo de los buenos programas De radio Con Frade que hay Como es El Llamador También lo dice Debería de perdurar Al final lo que tenemos aquí Bueno al final Lo que hemos tenido aquí Como ejemplo Es que se ha criticado tanto Yo he tenido En el Cristo Bueno Es que se ha criticado mucho aquí Nosotros hemos tenido En Cristo Rey Muchísimos años Banda de música Con ese paso que tenía Con tal Pero yo le he tocado muchos años Y eso era Un binomio muy bueno Pues se ha criticado mucho Se ha criticado mucho Muy bueno para ti Para mí Estamos acostumbrados Fligidos Que lo he hecho de siempre Y lo vemos como algo muy normal Y ahora por lo visto por ahí Pues se está poniendo incluso Oye que está gustando Yo a día de hoy Con el pazo que tiene Cristo Rey Tal No cambiaría la agrupación Por una banda de música No También te digo También te digo También te digo Sabes que hay que decirlo todo Que eso estaba ya inventado Lo que te quiero decir Que estaba inventado Al huerto sí lo dejaba Con una banda de música Yo Sí bueno Esto Me toca muchos años Y la verdad que le pega Vamos a leer un poquito Pero lo que voy a ver Es que ese modelo estaba ya aquí Y no había problema Vale Y ahora es estupendo por ahí Y esto estaba aquí Y se ha criticado un montón Para no perder Muchos de los mensajes Por lo general La carga mueve poco Bueno Y soy cargador El centro y el núcleo De importancia De una hermandad Se ha perdido Me parece genial lo que ha dicho No me he enterado Perdón Por lo general La carga mueve Poco bueno Y soy cargador El centro y núcleo De importancia De una hermandad Se ha perdido ¿Qué mensaje? ¿Quién lo dice? María Brizón Reina Y bueno Yo no estoy de acuerdo con eso Vale O nada El centro y núcleo Importancia de hermandad Se ha perdido Sí estoy de acuerdo Entonces yo lo que ha sido Sí estoy de acuerdo Ah que está de acuerdo Ahí sí estoy de acuerdo ¿Y cuál es el centro y núcleo De una hermandad? Lo de que por lo general ¿Cuál es el centro y núcleo De una hermandad? Dime Ahora mismo ¿Cuál es? En el 90% La carga No 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 ¿Cuál es para ti El centro y núcleo ¿Qué tiene que hacer Una hermandad? Para que funcione ¿Qué es lo que es para ti? Quitándole el aspecto cultural Cultural No no dime dime No 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 La hermandad Lo hacemos ¿No? Se hacen Aquí hay gente de junta Se hacen Yo Estamos hablando general Tío Es una cosa generalizada César Pero no se le ha quitado Protagonia A mi hermandad Yo te puse una cosa A mi hermandad Vosotros habéis vivido Trabaja como el que más Vosotros igual Pero todo el mundo No somos igual Hay cofradías Que no se le ven Nomás que para algunas cosas Eso ya es problema De cada cofradía Que es soberana Estamos generalizando En ciertos aspectos Que para mí Es verdad Hay Y yo Como una Una cuadrilla de cargadores Te gana un cabildo Como una cuadrilla de cargadores Te mueve Eso pasa Eso pasa En la aspiración Te hablo Yo te hablo por mí Eso pasa en la aspiración Ese es otro inventito Pero espérate Es que ya que estamos hablando aquí claramente Que no nos escucha nadie Es que ese es otro inventito Que está cuestionado hace muchos años Fuera Muchos años Y se impuso aquí Lo de las cuadrillas de hermanos Y ahora resulta que están poniéndose de moda Las cuadrillas de hermandas O de cofradías Que no son de hermanos Pero son casi hermanos Y se están poniendo de moda La cuadrilla tradicional Bueno pues resulta que hay un invento En un pueblasho Que se llama San Fernando Que se llama JCC Que es una asociación de cargadores No, no Que no les pone ningún tipo de problema A la cofradía Ninguno Y está súper criticada Y siempre está en evaluación continua Sí Alberto Sí Ni la cuadrilla de la Ni la cuadrilla de escapatá El problema Ni la cuadrilla de escapatá De toda la vida No estoy de acuerdo contigo Porque tú no eres de cuadrilla de hermanos Que no entiendes ese concepto Lo que no estoy de acuerdo Es con lo que dice Que la OTACC está criticada Ningún problema se crea No está tan criticada Yo tenía un paso en el almacén La OTACC lleva muchísimo tiempo ya Sin estar criticada tanto Sí, evaluación continua Siempre está en evaluación continua Evaluación igual que estamos todos No, no, no Que va, que va Igual que estamos todos Estamos todos La OTACC Actualmente está viviendo Yo creo que uno de sus mejores momentos Bajo mi punto de vista Te recuerdo Te recuerdo Que yo pertenezco a otra Sí, sí Pertenezco a algunas más No, no, no Que yo pertenezco a otras hermandades Y he estado en cabildo De otras hermandades Claro Y he visto cosas Que tú no has visto No, y bueno Claro que sí Yo he visto cosas Porque también estoy en otras hermandades Y me han ido a pedir el voto, tío Y como los políticos No, no Hombre, evidentemente Claro No, no, pero Lo mejor no es pedir el voto Lo peor es ponerse en rebelión Claro, claro Y decir, ojo Que como esto nos haga así Claro Volamos Y una hermandad Una hermandad grande Se puede permitir No decir adiós Porque miren mil padres Claro Pero que la cuadrilla Pero que el modelo cuadrilla de hermanos Hace muchos, muchos, muchos años Que se está cuestionando Se está cuestionando Y se cuestionó Y aquí se cogió ese modelo Cuando se cuestionó Porque empezó a traer estos problemas Que los que quitan y ponen Son las cuadrillas de hermanos Pues sí Es verdad Eso es una verdad como un templo Es cierto Y las cuadrillas de Tradicionales de capataces O Las JDC Si es mi que quiero Lo tengo que decir No dan problema Te cojo el paso Te lo llevo Te lo quito Parece magnífico No, no Pero si no es magnífico No, me refiero a que Esto que estamos aquí hablando ahora Que es verdad Que a lo mejor mandan Los 90 cargadores O los 100 cargadores Más que un arma andantera Te quito, te pongo Es una realidad Pero una realidad Que cuando se inventó En otro sitio Que se inventó en otro sitio Pero que ya había En otro sitio Cuadrilla de hermanos Se cuestionó A los pocos de años Ese problema, tío Se cuestionó Y aquí hemos seguido Siguiendo detrás Y ahora estamos cuestionando El paso lento militar Y poniendo el parrón pompero Pero como ahora en Sevilla Sale el cachorro Con la banda de música Y el paso lento Ahora resulta que Coño, que bonito Que bonito Que yo si estamos aquí Es lo que hemos tenido Y me lo estás quitando Me lo estás quitando, tío Me estás quitando Mi semana santa de toda la vida Para hacer una copia mala Y ahora allí está bonito Y los pasos para atrás Que eso era impensable En otro lado Eso era Vamos Eso era impensable Eso era impensable Un paso para atrás Nada más que en la isla Y ahora resulta Que doy una trepa A los panaderos Saludan no sé cuánto Y da una trepa Para atrás Andando para atrás Y a mí me has tachado De cateto De no sé qué Y allí te cae la baba Y que no Si el problema es el mismo Es el mismo La gente Hombre, los mismos de aquí Evidentemente Evidentemente Esto es que ahora De que no le importa nada No le importa la carga No le importa nada Nada más que le importa a Dios Es mentira Le importa hacer Lo que ellos quieran hacer Ellos quieren hacer Lo que quieren hacer Y estamos muy cerca Me voy a la sucursal O me voy a Sevilla Así de claro es Así de claro es Y no hay más Y si tengo problemas Los voy a tener más Me da igual Me da igual Dos mensajes Porque es que nos estamos Cambiando de tema Y que va a 5 segundos Si estamos hablando Si alguno O yo mismo Israel Medina Si alguno o yo mismo Contaran lo que hacen Por ganar unas elecciones Otro gallo cantarían Y eso Si que es de vergüenza Ana Barroso Buenas noches Anita Un beso Yo siempre Lo he dicho Y lo diré Aquí es más fácil Cambiar a un hermano mayor O un secretario Que un capatá Claro Tienes toda la razón Claro Si se toca A la cuadrilla de hermanos A rezar Toda la razón cesárea Es que ese modelo Ya está cuestionado Hace muchos años Muchos sitios Antonio Santiago Por ejemplo No tiene cuadrilla de hermanos Y Ana Rodríguez dice Que a esa cuadrilla de capatazo No sé a qué te refieres ¿Por qué? Porque dan problema A las hermandades Y se están deshaciendo de ellas Ahora se llama cuadrilla de hermano No cuadrilla de hermandad No cuadrilla de hermano Que yo Es que está todo inventado Está todo inventado Y nosotros vamos A la cola De las copias También te digo No copia más No copiar más También te digo Yo creo que aquí También te digo Para que tú lo sepas No necesitamos copianas Siguen existiendo Siguen existiendo Las cuadrillas de hermanos Camuflar Como eso que tú dices De cuadrilla de hermandad Pero siguen existiendo Porque no es normal Que un tío pueda controlar Mil Claro que no ¿Vale? Entonces lo que hace Que como la hermandad Tiene a su gente Y lo único que hace Es que pone A este de capataz Y eso es lo que hay Y como Claro Un tío de prestigio Claro, claro, claro Los tíos se lo tragan Por el simple hecho de decir Yo salgo con Antonio Santiago Pero después el tío llega Con sus 30 o 40 Y dice Estos 30 o 40 Salen Fijo que salen En todo caso Yo creo que Estamos Haciendo una valoración Que sí que estamos Dando muchas claves Que es cierto Que Hemos sacado este tema Para Para otros programas Centrarnos en cada uno de ellos Por ejemplo Uno de ellos Lo hicimos ya Que era La desvirtuación O la virtuación O tal De la cuadrilla de hermanos O la cuadrilla de hermanos Que ahora hay mucha moda Con Valen para algo o no ¿Vale? Sí que valen Para mucho También ¿No? Y hay muchas cuadrillas de hermanos Donde hay mucha gente Que no son hermanos Hombre Yo no tengo A ver Me explico Me puedo imaginar Pero no tengo No tengo Del Donde la Bueno al final Cabo yo creo que Todo es muy sencillo En esta vida Que cada uno Tenga su parcela Y se dedica A lo que se tenga que dedicar Claro Si tú eres cargador Pues dedícate a cargar No intentes Ser Yo no sé Sí pero Yo te entiendo Lo que tú me quieres decir David Pero aquí el problema El problema existe En el ego Y en el protagonismo ¿No? Cuando vemos en peligro Nuestro lugar Claro No vaya a venir otro Siempre solemos Siempre solemos Hacer cosas chungas Totalmente de acuerdo Cosas chungas Jugar un poco sucio Eso pasa Dentro de la misma Escofradía Totalmente de acuerdo O Pasa dentro de la misma Escofradía Sin haber un cabildo De por medio Cuando queremos Salvaguardar Nuestro sitio Se suelen hacer Muchas pamplinas Sí Tanto la carga La música La hermandad Exactamente Exactamente Porque yo he vivido Cada anécdota Es la música Que es para tirarse De los pelos El tema musical Para tocar aquí Te rega bajo 300 pavos O 400 Y me quedo aquí Te quiero decir Que es que en todos lados Existe eso Cuando vemos peligro El humano Escapado Eso es Y llega hasta Desvirtuar Ya incluso Los contratos Ya incluso Ya es El puesto De director Claro No, no Claro, claro Voy a hacer La pelota Más Eso es como todo Eso es como todo Eso Es cuestión de Digamos Yo voy a hablar Por mí Cuestión de Principio Cuestión de Tener las cosas Muy claras Yo me presento Un cabildo No lo gano Yo no me voy A dar de baja De la cofradía Porque como le dije Como le dije A cierta persona A mí me trae aquí El que está Colgado en la cova No me trae nadie más Y he estado Me he ido De mala manera Me he ido De mala manera Alguna vez De alguna que otra Junta Siempre de la aspiración Yo no voy Con el bolsillo Lleno de pin Como otros personajes ¿Vale? Y sin embargo Me han pedido ayuda Me han pedido ayuda Y se me ha dado ¿Cuál me toca hoy, no? ¿Cuál me toca ahora? Sí, claro El pin Yo he visto Yo he visto Un personaje De la isla Cuando Cuando el corp Bueno En el corpus ¿Vale? Y con la mano Metida en el bolsillo Esta, esta, esta Esta Vámonos Y mira la gente Y este De cuando este Pues se lo he visto yo Yo quiero que te diga Pues a lo que voy Hay que tener muy claro Muy claro De que De que Tú estás En la junta de gobierno Tu tiempo es cíclico Tú no te puedes Perpetuar En el cargo No, no Ni nadie Somos Los dueños De ¿Entiendes? De nada Antiguamente había mucha gente Que decía Cuando ya no estaba la junta A ver cómo van a sacar Esto sin mí Sí, sí Yo soy impresionante Mejor que cuando estaba tú Mamá Razo Mejor Ha salido Mejor que cuando estaba tú Porque esto es así Esto es así Y así te tiene que llevar Allí El que está en la cruz O el que está Con las manos amarras O el que está Con la cruz al hombro O el que está Amarrado a la columna O el que está Sentado en la piedra Con la cruz O Independientemente De lo que pase Por supuesto Evidentemente Eso es lo principal Esto es de cajón Ahora A ver De cajón Quiero decir Según lo entendemos Yo por lo menos La hermandad No son Entre comillas Las personas Son momentáneas Como ese Juan O caduco La confladía Lleva desde X años Y yo voy Por las imágenes Que son las que me tiran Las que me da la fe Y las que Ahora Vuelvo a insistir Alberto Ese sistema Está criticado Y caduco Desde hace muchos años ya No allí Sino aquí Que se comentaba Que yo estaba Las cuadrillas del mano Dan problemas Hace muchos años Que se habla ese tema Eso no es nuevo Pero aquí Vamos a la cola De las copias Vamos a la cola Porque como queremos copiar cosas Vamos tarde Porque tenemos una cosa Una 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 De semana santa nuestra Tan fuerte Que vamos a la cola Y cuando copiamos algo Resulta que allá hacen otra cosa Que lo de aquí Entre comillas Para nosotros Coño eso lo hemos hecho aquí No hemos cogido ese modelo Tan como Córdoba Como Huelva Como Jerez Que lo han cogido todo Pero bueno La vista está que ese modelo De cuadrilla de hermanos Dan problemas en todos lados Por lo que estamos hablando Simplemente Está claro Que carguen más y mucho menos Elección, ¿quién nos conviene? Este Bueno, ya no es ni quien nos conviene Es el capatar que dice ¿Quién me conviene? Este o este Te voy a buscar los votos Y ya está El mismo Eso es muy antiguo, eso no es nuevo Eso es muy antiguo Pero bueno, te va diciendo Vamos a ir Hay campanazos Hay campanazos Hay cosas Campanazos de última hora Quitando la carga La semana son teisleña, es una maravilla Bueno, eso lo vamos a decir en la evaluación final Nos vamos a ir a la última pausa Y entramos en la última media hora de programa Nos vamos unos minutos Ahora venimos, esta gente que sigue encharlando aquí Pero nosotros venimos, no preocuparse Que ahora venimos 4 horas de música, actualidad, entrevistas Y programas especiales En Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año En Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año En Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año En Radio La Maera Vive tú también la pasión Radio La Maera Y Radio Cofrade ¿Te apetece una copa oliendo a incienso Y con el mejor ambiente cofrade? La Cerería Café Copas Cofrade El mejor lugar para tomarte algo Hablando de cofradías Y en la mejor compañía es sin duda La Cerería En la calle Cervantes Número 7 San Fernando La Semana Santa de la isla Y sus hermandades Toda la actualidad cofrade isleña Entre cofrades Los lunes a las 8 de la tarde Tiene una cita con Maite Rodríguez Lavandón Y entre cofrades Le concedemos la avenia solicitada Para que puedan iniciar Su carrera oficial Y así llegar a la Santa Metropolitana En el Catedral de Sevilla Donde podrán realizar Su estación de medicina Con la avenia Conoce toda la actualidad Y toda la agenda cofrade De la Semana Santa Sevillana Y su provincia Los miércoles A las 8 de la tarde De la mano de Pablo Blázquez Con la avenia En radio La Maeda Oju, ¿quién me saca de este apuro? Tranquilo amigo Tu póliza de AXA Seguros Visita tu oficina en San Fernando El trato personalizado de Daniel Luins Te dejará sin dudas Para la contratación de un producto Ya sea para tu automóvil Hogar O integridad personal Pásate por nuestra oficina En la calle Almirante Faustino Ruiz Número 2 O llámanos al teléfono 956-593-300 Protege lo que importa Y no pases apuros Con AXA Seguros Yo vivo la pasión Todo el año En Radio La Maeda Yo vivo la pasión Todo el año En Radio La Maeda Yo vivo la pasión Todo el año En Radio La Maeda Radio La Maera Tu radio cofral 24 horas de música Actualidad, entrevistas y programas especiales En Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Vive tú también la pasión Radio La Maera Tu radio cofral ¿Te apetece una copa oliendo a incienso y con el mejor ambiente cofrade? La Cerería Café Copas Cofrade El mejor lugar para tomar peal La Maera Con Alberto Clavain Bueno, continuamos por aquí Tengo conversaciones por ahí detrás Están ahí los dos fatales Están ahí charlando Los del porrazo y el cepillo Porrazo y el cepillo Me está llevando con la mala vida Me está llevando con la mala vida Hay mensajes interesantes Como por ejemplo Nos dice Jesús Linares Me dice Al final vais a necesitar otros jueves Como lo sabe Ana Barroso Sí, ahora vamos a empezar Pero ya el balance lo vamos a dejar un poco de lado Ahora empezaremos Que me va de un telele Ahora empezaremos a hablar de otras cosas Que realmente no estamos haciendo ningún balance Estamos No, ya no Ya hemos saltado un poco Ya hemos empezado Tú sabes Nosotros estamos como siempre Empezamos con un tema Y acabamos con seis mil Y de estos seis mil Pues sale el siguiente programa Y terminamos hablando de Vinicius Claro No, no, no Por Dios No, por Dios Que ya Ya no me hable de Vinicius Que no hacemos el seringuito Que hay uno que lo dice en el seringuito Que no hacemos el seringuito Como que pueda lo hago hermanos de la aspiración Por dos cincuenta me está seguro Puseme Por dos cincuenta me va a pagar Aquí hay un oyente que suelta Campanazo gordo Que es antes de la carga A esta hora de la noche Os confirmo Además Os confirmo Que una hermandad Va a dejar de ser cargada Por los que la cargaban Bueno, eso es La vida misma Eso es Van y vienen Se viene y se va Y se va y se viene Y este año te cargo yo Y el año que viene no Y dentro de diez años me llamas Porque no tienes a nadie O no Pues mira Y me voy Te voy a decir una cosa Y los buenos que nos enteramos De muchas cosas Y las decimos Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Es injusto Bueno, bueno Cuando sepamos de quién se trata Por lo mismo Vamos a ver Vamos a ver Mayormente La cosa no Esto es como el quién es quién Esto es como el quién es quién Tú sabes ya quién es ¿Quién? ¿Tiene barba? No Tú sabes ya quién es No Pero ya hablaremos Ya hablaremos Cuando escuchemos quién es O ya lo hablaremos ¿A quién van a engañar? ¿A quién van a engañar? Lo mismo Nosotros no hemos dicho nada Lo ha dicho un oyente Estamos sacando lo que nos dirá Sí Evidentemente Que nosotros Ya te digo Que todo lo que nos ponen aquí No lo vamos a decir Evidentemente Siempre que no sean insultos Ni nada es raro Pero estas cosas Nos vienen a nosotros de perla Si es quien creo Es injusto Si es quien creo Es injusto ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Bill ¿Quién está en el viernes? Tiene perilla Si es calvo Sí Bill No falla No pero Es verdad que había Hablado con base Creí que hablo por hablar Y me salto Y grito por gritar Porque es que me sale Pero no Hablo con base Tío Pero no me queréis creer Pero es Bill Pero si es Bill Es injusto Muy injusto Hablando un clave Muy injusto Claro que sí Que es injusto Muy injusto Yo qué sé Yo es que no he visto La Semana Santa En general Para que Se le eche a una cuadrilla Me explico Yo he visto cosas peores Solamente Bueno si una Pero ya lo hablamos No el tema de Lolo Que no sabemos todavía Ni dónde está Lolo Pero Ni quién es Lolo Pero Lo demás No he visto todavía Nada grave Como para expulsar Una cuadrilla Vale Simplemente a los que Buscaban a Lolo Simplemente Ya está Hasta ahí Y no lo voy a contar De todas formas Alberto Ahora sí Rompo una lanza En favor de las cofradías Porque tampoco vamos a Yo soy parte de cofradías También Tampoco se trata De sernos siempre las culpas Si eres soberana Para unas cosas Lo eres para otras Te quiero decir Si eres soberana Para en un momento Para en un momento Para en un momento No te haga trampa Al solitario No te haga trampa Al solitario Escúchame Acabas de decir Que es injusto No te haga trampa Al solitario No te haga trampa Al solitario No me estoy haciendo trampa No no Tú estás equivocado Por donde he ido No me refiero A que tampoco Que no puede ser Un trauma tampoco Lo mismo que para Algunas cosas Tomas decisiones Y se respetan Y criticado Porque la crítica es libre Por otro lado Si las tomas también Pues puedo criticarte Y no está contigo Pero oye Que Sansón soberana No puede ser soberana Para lo que nos convenga Nada más La misma persona Que no suelta el campanazo Ahora mismo Me deja a mí Poco planchado Dice que nadie Ha hablado De que se eche A una cuadrilla Está la posibilidad De que se vaya Vale Vale A ver Esto es Leer mensaje anterior Lo de la pariguela Que he puesto La pariguela De esta guamotita Dejará de ser cargada Por segundo De eso Y será portada Por lo de primero Claro Vale Entonces ya A ver Es que ya me descuadra a mí Pero bueno Esto es como todo Ya no entraremos No a mí no me descuadra nada A mí no me descuadra nada ¿Quién es quién? Claro ¿Quién es quién? ¿Salen el viernes? No Clash, clash, clash ¿Salen de tal iglesia? ¿Tiene el pelo rizado? Sali No Esto es tan sencillo Ha tirado la piedra Y ha visto que ha roto el cristal Y ha dicho Sí No Pero es que la piedra No era para ti No No diga eso Que ahora te va a reprender Por aquí Por la web Te va a reprender Por el Facebook No Si se te va a reprender Y te va a decir Que gritas mucho Algo de eso No, no Porque yo ni estoy gritando Ni le estoy faltando Se ha equivocado Ha tirado Y ha roto el cristal Total Que al final No decimos nada ¿Eh? No decimos nada Eh... Va a dejar de ser cargada Eh... Bueno Entiendo que no es cargada ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale decir que... Alberto ¿Vale? 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 Dejar de ser También hay... También hay que decir Que hay hermandades Que están tocando bandas Eh... Que... Eh... Ya hablaremos Si es que esto Va a dar... Vale Si lo tiras Si yo tiro también campanazo Déjalo para más delante Por favor Claro, claro Para la banda Para la banda Que queda mucho jueves Queda mucho jueves Y vamos a... Vamos a... Ana Barroso dice que es Tom Vale Tom tenía sus gafas Y su sombrerito este De pescador Tú te estabas El juego del sombra Claro Tenía gastado ya Bueno En estos 20 minutos Que nos quedan Nos gustaría saber Seguir sabiendo De nuestro... De nuestra gente Facebook Que vuelve a estar Petado Y de comentarios Dale las gracias Y ahora ya verá Cómo se va a poner Ahora ya verá Cómo se va a poner Ya está la gente Sacando el quién es quién De moda El quién es quién de moda El quién es quién Lo vamos a sacar Nosotros de moda Decirle... Ya ¿Y ya por qué está cerrada? Pero si no Yo saco ¿Quién es quién capatá? Un quién es... Podríamos sacar Un quién es quién capatá Y van cayendo las fichitas Se han sacado cosas muy buenas Aquí como mi confradía de papel Y esas cosas Claro, claro Se puede sacar Y en Esquien Cufrade Claro que sí A nuestra gente Facebook Lo repito otra vez Que está plagado de gente Otra vez más Y somos unos afortunados Y la gente súper Entretenida Y interactuando mucho Que es lo que nos gusta Preguntarle Para estos últimos 20 minutos De este último balance Antes que entremos En el mes de mayo ¿Qué es lo mejor Y lo peor De su Semana Santa? Pues mira Lo mejor para mí Ha sido Tal Y lo peor ¿Cuál? Ya está Fuera No hay más Y lo Mientras que podamos Y nos dé tiempo En estos 20 minutos Lo comentaremos aquí Yo todavía no he dicho Qué es lo mejor Ni qué es lo peor Ni yo tampoco Ni tú Pero tú lo tienes que decir Último Que para eso eres jefe Bueno yo Yo me digo a decirlo Lo digo rápido Mira Vamos a hacer un poco En computador Lo que hemos estado hablando Para la gente Para que la gente Se ponga en orden Es verdad que hemos Desviado muchos temas Hemos hablado Del comportamiento Del público Hemos hablado Del comportamiento General de todo De la carga Hemos hablado un poco De carga Hemos hablado un poco De música Hemos hablado De todo un poco Hay cosas que a mí Por ejemplo Lo mismo que la gente Lo ve Una Esto se podría terminar Como una bengala Dice Mi amigo Mi amigo Lolo ¿Dónde está Lolo? En fin Esto es lo único Que a mí me Hay mucha gente Que tiene la opinión De que sí De que había muchos hermanos Y yo veo que ese Es el tema importante Que pasa aquí Y es un tema Muy importante Los cortejos No han tenido salud Bajo mi punto de vista ¿Qué? Salud ¿El mío no? No, no Ni el tuyo Ni muchos Y a mí Y eso es lo que tendríamos Ir al otro día Por ejemplo Perdona Y acabo El otro día mismo Babi Aquí en las redes Nos decía algo Del sábado santo Y es verdad que no se No se te llegó a contestar Porque ya estábamos aquí Hasta arriba Tú he visto cómo está esto Tú estás a tope Que me gusta explicarme Sí, a lo demás explica Te vamos a dejar Pero es lo que yo Te hubiera contestado Así más de eso Tendríamos primero Que llenar Las cofradías Que ya tenemos Pero yo no decía Hacer una hermandad nueva Yo decía Mira, en Cádiz Sale el santo intierro En Jerez Sale Yo no A ver, vamos a mirar Miramos también las cosas buenas ¿No? Yo soy muy jibia De la Semana Santa A mí me gusta Terminar el domingo La resurrección Y digo ¿Por qué no vuelve otra vez? A empezar A empezar ¿No? Así como el día La armota Pues igual Yo digo de que A ver, como se habló De la coronación Sí, de coronación de Pina Que por cierto Me parece el día perfecto El miércoles Sí, el miércoles buen día Ojo, pues poner El santo intierro Mejor un sábado Los santos No el sábado de pasión El sábado santo Sí, claro Poner el santo intierro ahí Aunque sea una Sola Bueno, da igual Le dar todos los protagonismos A Cristo muerto ¿No? Y el mayor dolor En su soledad Me parece genial O Rosario El sábado Sí No es una manda nueva La manda nueva no Porque Vamos a dejar Que se vaya Pasando Nadie Perdóname David Nadie dijo Una cofradía nueva El sábado Yo lo interpreté así Yo lo interpreté así Yo dije Yo dije Que para Que el sábado santo Fuera posible Primero había Que meter más cofradía En otros días Pero yo también te dije Guajo Y vamos Primero Lo hablamos Lo vuelvo a decir Alberto Lo vuelvo a decir Creo que somos De los De los pocos Pueblos Ciudades Llámalo como quiera Que no tiene un misterio De la santa cena De Cristo Eso es una cofradía nueva Habrá un misterio Más icónico Y más Representativo De la pasión del señor Como la santa cena Si pero es una hermandad nueva Que yo no te hablo de hermandad nueva No confundas No te confundas Entonces Yo te estoy diciendo Que antes de ser un sábado santo Tenemos cadencia Si bueno Después llámalo como tú quieras Hermandad nueva Asociación parroquial Eso es muy difícil Hacer eso Porque ya está costando La coronación De sacar una hermandad Ser hermandad Yo me estoy refiriendo A volver Ser simplemente reconocida Claro A mover hermandad Que eso es muy fácil Mover hermandad Porque yo por ejemplo Yo me voy O a Cádiz O a Jerez O me voy a Sevilla Este año no porque En Sevilla no cabía ni una al final Pero me voy Para ver Para ver Semana Santa Porque se queda uno con ganas De más Se queda uno con ganas De más Tienes que concienciar ahí Una cofradía Que lleva saliendo Doscientos y pico de años Al mismo día Eso es muy complicado Sí, bueno Pero no le vas a cambiar nada Es difícil No, no Le vas a cambiar su día Igual que salir nazarendo las dos Igual que salir borriquita A las cuatro menos diez Yo creo que es un eco A las cuatro A las cuatro menos diez A la hora que sea Vale No, pero me refiero Que parece que No son detallitos Que a lo mejor Yo no O no le podemos De importancia Pero estamos hablando De una cofradía De la más antigua de la isla Por ejemplo Sí, sí Que sale el mismo día A la misma hora En el mismo sitio Con el mismo Claro, es Entonces No es tan fácil Creo yo El cambiar un día Como O a ciertas cofradías Cuidado O a ciertas cofradías Y otras más nuevas Que a lo mejor Oye, no le conviene Saler este día Como ha pasado ¿No? Ha pasado que Que ayer manda Desamparado ¿No? Salía Con el Y se cambió Porque vio que no Hacía nada Ahí Oye, perfecto Como todas las cofradías Tenía que ir buscando Su sitio Y lo mismo Hay otras cofradías Pero hay cofradías Ciertas cofradías Que tienen sus días Arraigados Desde toda la vida A lo mejor Pero sí Nadie se ha dicho Pero a lo mejor sale el sábado Y a lo mejor la hermandad de Santo Intierro No sale grande Por supuesto Que no lo niego Cuidado Que puede ser Que todos verlo Que crear a lo mejor un sábado santo en la isla Decidió Hombre, esto es como todo Vamos Como si fuera un santo en tierra román No en el sentido Ahí sale ganando todo el mundo Y sale todo el mundo Bueno, ¿por qué no? Sale ganando todo el mundo Hasta el comercio Porque el sábado Pega un bajón La isla Que parece Digo que no A mí me gustaría ver un sábado santo En San Fernando Ahora tú me dices Un santo en tierra román No ¿Por qué no? Bueno, eso ya A ver, eso sí es verdad Que no tuvimos un santo en tierra román No me he equivocado Tuvimos una procesión magna No es lo mismo Bueno, es una cosa que otros pueblos lo hacen San Roque lo hace Y además lo hace anualmente Anualmente Yo lo del santo en tierra román Lo he dicho en el sentido de Esa cofradía magnamente No en el sentido De la palabra de cico No es lo mismo No es lo mismo Como una procesión magna ¿Vale? Que el viernes no salga El santo en tierra Y salga el sábado Y haya Pues misterio Que lo acompañe A lo mejor No tienen que salir Todos los misterios No tienen que salir Todos los clasificados Yo lo demás No he ido por ahí He ido en el sentido De la palabra magnánime De una procesión Que ya lo es Porque el corteo De santo en tierra Conozco gente Que viene a verlo De otras localidades Porque es increíble Si ya lo único que le falta Es que tal como sale Militares se recoja Que sería ideal ¿No? Bueno No Escúchame Que sería ideal en verdad Hay un apartado Yo que no te entiendo Sí Con el tema militar Que todo el tema No Todo el corteo Pero bueno Ah vale Pero el procotolo El procotolo Tampoco son 62.000 horas No Tampoco es Claro Que ojalá Que ojalá Por el bien Sería lo suyo Que no se rompiera el procotolo Vámonos Vámonos a Mensajes Mensajes Antes de que Es igual que Con el trabajo Que me ha costado Aprender a decir Candelario Dicen al namaque Vámonos a redes Buenas noches Juan Manuel Aguilar Almario A ver El día que te dignas Aparecer ¿Eh? Juanmita Un abrazo Buenas noches Vamos a recordar A Manolito Que vendía el coque huevo Y a los que vendían Los barquillos Los pirulíes Otra cosa que se ha perdido Otra cosa que se ha perdido Escúchame Te voy a decir una cosa Yo tenía un vecino Que fabricaba los barquillos Y yo vendía los barquillos Y te estás perdiendo Estos los caramelos Y ahora te voy a decir una cosa Alberto Con largos Ahora perdí Porque estamos donde estamos Y ahora te voy a decir una cosa El coque huevo Que iba delante Nos ha metido el hombre en medio Del cortejo Adelante de la cruz de guía Del corneta Los coques huevos del corneta Que tenía doblado El callejón de los palos Que no se metía Entre medio del cortejo No, no El tío iba donde tenía que ir Ahí no había historia Ahí no El tío respetaba tela Francisco Javier Chacón Nos dice Lo mejor que hayamos podido salir todas Lo peor Lo que están haciendo Algunas cofradías Cargándose la carga Con actos Y con híbridas Con cosas híbridas Ana Barroso Lo mejor Que todos los pasos Se han recogido dignamente Y eso nos ha pasado Hace ya bastante Y lo peor El comportamiento del público Con las hermandades Sobre todo Las de negro Menos expiración Que será Dice Menos expiración Que será por la oscuridad Pero la gente se comporta Nos respeta Claro Cesario en Sevilla Sigue estando delante La cruz de guía Y los pirulíes Hay que copiarlo Hay que copiarlo Hay que copiarlo De donde sale Pero el coqui huevo Es curioso Eso sería Digno de tratar Y de buscar De donde sale Son cosas típicas El tío no se salía El tío fuera del corteo En el sitio Ahí no había Son cosas que estaban Perdidas Igual que eso Que los caramelos largos De semana santa Bueno Caramelos largos Cartageneros Los que vendían Los que venden Todavía Chiquitito Bueno chiquitito Que te dura dos años Por lo menos Si lo metes en el frigorífico Yo te hablo de este Que era así Si si el del penitente El del penitente Es cartagenero Cartagenero Que por los lazos de unión Que tenemos Las ciudades militares De armadas Como es Ferrol Cartagena Que son tres semanas Santas súper fuertes Y tanto la de Ferrol En Galicia Cartagena en Murcia Y San Fernando Aquí en la provincia de Cádiz Y es por eso Por esa característica Que nos Que nos viste Que es la armada Quieran o no quieran O queramos o no queramos Y es así La armada Peculiaridades Bueno Cefari ¿Me vas a decir tú Lo mejor y lo peor De la semana santa para ti? ¿O qué pasa? Que habla poco Hombre ¿A ti no? ¿A mí? A ti No, estamos hablando de ti Ah no, perdona Estaba leyendo Y no me... ¿Quiere a mí? Vale, vale No, no Claro Para ir concluyendo Puedes decir Que te faltaba Me es complicado Porque ir a un punto Tan 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 definido No sé Mira Lo mejor que yo he visto Y vuelvo a lo mismo Es porque el domingo Veía Borrequita Y me iba pitando Para acá por ahí Lo único que podía ver Porque para mí Y no Porque este tú Alberto Para mí la semana santa La abre Borrequita Desde Chico Y Cristo Rey La marcha de Cristo Rey Yo veo eso Y si no veo eso No me es Semana Santa Y se abre a las 10 y media de la mañana Con Cristo Rey Suena la marcha de Cristo Rey La puerta de... Eso no sé Desde cuando yo te hablo de Chico Ver la salida procesional Procesión de Palma Por la mañana Claro Entonces Yo para mí es ver eso Y la verdad es que Lo veo y me voy Y veo otras cosas Vamos Que por eso te digo Que es bueno y no verlo No sé definir Qué es lo bueno Y lo malo Pero si es bueno Podría decir que lo bueno Es que cuando lo veo Después de X años Y veo cosas Digo que yo he estado mejorado mucho 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 Dentro de lo nuestro Puedes poner ejemplo ¿Qué? Ejemplo De lo que tú Entiendas como Mejoría para ti Que tú hayas visto Cambiado Claro, claro Mira tío La forma de vestir de la gente Se ha cambiado mucho Mucho Aquí en San Fernando Hay un problema Tengo un problema Y me ha pasado Porque he trabajado Varios años en las puertas Y he tenido varios Artercas con personas De aquí De San Fernando Que te dicen que ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que arreglar? Si yo soy de San Fernando Si estoy aquí en mi tierra Eso me lo han dicho a mí Oye mira No puedes pasar por esto Porque el dueño no quiere esto Y por qué me tengo que arreglar Aquí en San Fernando Y digo que yo Porque después vas a Jerez O vas a Conil O vas a Utrera Y vas súper arreglado Y el dueño no quiere Que vengas así de esa forma Y tenemos ese problema aquí Como estoy en la isla Pues parece que me da igual todo Es un defecto De verdad En general No de la Semana Santa En general Es una cosa generalizada Y después va a Cádiz O va a Jerez O va al Puerto O va a San Luca O va a Trebujena Y el tío se maquea Se súper arregla Pero aquí en la isla ¿Por qué me iba a arreglar? Aquí en la isla No sé qué Que yo Pues el dueño no quiere esto Y es lo que hay Se acabó Y en ese aspecto Yo he visto que el domingo de Ramos Cuando nos vimos bajo la calle Yo vi a la gente Que yo Súper maqueada Súper arreglada Porque salen Salen a la calle Y salen desde por la mañana Muy bien tío Muy bien Muy bien Bueno aquí Muy bien La verdad es que la gente Es como todo Es que si tú ves a un tío Con un shanda y una gorra Es que la gente Dice no Es que en Don Fernando Va a la gente En shanda y en gorra Bueno Eso lo hay en todos lados Pero bueno Pero si he visto Si he visto Ese cambio Por regla general Por regla general Tú sales un domingo a la calle Y la gente va Va decentemente Después Si es verdad eso La carga de lo que he visto tío Que yo he visto Cambios Muy increíble tío Para bien En el sentido de Cuando hablo de cambios No hablo de cambios Por uno por otro Hablo de lo nuestro Muy mejor Ahora en el sentido de Muy bien Muy bien La matización de las cosas Perfecto Perfecto Lo peor Que es lo peor para mí Los detalles Que se han perdido Y se están perdiendo De nuestra tierra Muchos detalles Muchos detalles Muchos detalles Que este grupo de personas Va poquito a poco Poquito a poco Hoy te digo esto Hoy te digo lo otro Mañana te digo esto El año que viene Te digo lo otro Y cuando te das cuenta Pues se han perdido Muchas cosas de aquí Creyendo que es malo O creyendo que Lo de otro sitio es mejor Eso si es lo malo Porque hay muchas cosas Muchos detalles Que se están perdiendo Pero porque hay gente Que va a pellizquito Por supuesto Eso es lo que tú Quieres decir Por supuesto Han visto que el sistema No es cambiar de un año Para otro Hablas en el aspecto De la carga No, no En todo En todo Hay muchas cosas Vale Que hay Sustitución de banderas Por el bacalao Muchos detallitos Detallitos que hemos tenido En otros aspectos En otros Y la verdad Es que veo Que eso ya Se lo dice tú A cualquier persona De un día Otra generación Y no le echan falta Porque no lo ha visto Claro, evidentemente 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 Tengo que decir Para llevarte la contraria Muy bien Que yo eso lo he visto Cambiado En la primera parte Que tú has dicho De la gente bien vestida La he visto Cambiada No todo en primera persona Como La La gente Que carga El Domingo de Ramos Te hablo desde mi Vamos Los mismos me mandan A tomar por el saco ¿No? Antes íbamos todos de chaqueta Y ya no vamos de chaqueta Ya vamos de chaqueta Tres Pues yo creo que no No entiendo Que es lo Domingo de Ramos Por la mañana Ah bueno Pero eso ya es cosa tuya Interna No, no, no Hay cosas que veo ¿No? Hay cargadores De Que antes No veía yo Cargadores de Todos los lados Que O de De varios sitios Que Tío Antes nos faltaba La chaqueta y la corbata Y la remita de oliva puesta Ah bueno Y ya cada vez Por la mañana Vamos Con otra Más relajadito No te llevo No te llevo No te llevo A contraria A la hora de ver Que no es mi cofradía Estoy hablando general Estoy hablando general Que yo vivo El Domingo de Ramos Desde las 8 y cuarto De la mañana Prácticamente Hasta Hasta el día siguiente Pero Te hablo De lo que veo Misa de Palma Veo Procesión de Palma Y la gente No va como antes Si es cierto Yo veo menos trajecito Claro Como antes se veía En el calcetíncito blanco Hace un Te hablo de muchos años ¿Traje claro? Sí, sí Para mí que me hablaba Para mí que me hablaba De Para mí que me hablaba De Pantaloncito Puma Tenis Jair Y Camiseta de Vinicio En la Plaza Iglesia Que lo he visto este año Pero bueno Pero lo vas a ver Porque es normal Que Scani Scani Toda la vida No lo va a cambiar Tú ahora Volvemos a lo mismo Una cosa es el que está Fuera de público Y otra cosa es el cofrade No sé en qué aspecto Me estás hablando tú Si en el cofrade O en el de público De gente cofrade Yo te hablo de gente cofrade De público Tío A mí hay una criatura Que no se puede comprar No Y si lo hay No lo hace Porque el Shanda Puma Ese vale más que un traje Chaqueta aquí Claro O no le gusta Simplemente lo viste así Ahí no podemos entrar Ahí no podemos Valorar No podemos O tiene O tiene una mentalidad Que cree Que el que va detrás Chaqueta es un facet Que también pasa También Bueno a mí Yo eso he tenido ya Bueno yo Yo la verdad que Poniendo un toque positivo También a A la Semana Santa Yo creo que Las puestas en escena Se están mejorando En algunos ambitos En algunas hermandades Las puestas en escena Se están mejorando Se están haciendo Lo que se debería de hacer Queda mucho Todavía por hacer Pero Claro Se están mejorando mucho Las puestas en escena Se están cuidando Los enseres Los exornos Los exornos Se están cuidando El patrimonio Hay un cierto movimiento Por ahí Hay un cierto movimiento David Perdona que te corrijas Lo que hay es Más cultura Bueno Llámalo como lo quieras llamar Pero hay movimiento No, no, no Hay movimiento Hay movimiento Yo pienso que el tema De los exornos y demás Hace muchos, muchos años Que aquí en San Fernando Vamos adelantados Tema de flores Tema, por ejemplo De flores Yo creo que hemos ido Muy adelante No, de flores no tenemos Nada que envidiarle A muchos Ni envidiarle Ni comparaciones El domingo de ramos El domingo de ramos El domingo de ramos Que a mí El domingo de ramos Que me gusta mucho Yo creo que tanto La estrella Como lágrima Como venas Pueden ser De los tres palios Que mejor Vayan de flores En la semana santa Sí, pero Yo voy por otra cosa El pario de la estrella Se ha plateado Ahí te iba a decir Se ha plateado Se está en ello Se está cuidando Se está cuidando Lo que ya teníamos Exactamente Se está rechazando Lo que ya se tenía A eso me refiero Sí, sí, totalmente Darle valor A lo que se tiene Sí, sí, claro Y ahí me quiero Yo quiero dar una lanza A lo que a mí me compete ¿Vale? Como es la música Que aunque sea algo extracto La música también forma parte Por supuesto Muy importante ¿Vale? Forma parte Muy importante De lo que es El patrimonio De la hermandad Por supuesto Porque yo soy Yo he ido a entregar Una marcha Y la marcha es como que Una tontería De ver ahí No, esos patrimonios De ustedes Eso va a quedar Para la eternidad Todos nosotros moriremos Así es Y eso se va a quedar Para la eternidad Totalmente de acuerdo Cuando hay una exposición ¿Se ha visto Alguna partitura En la exposición De la marcha tal? Muy buena apreciación Muy buena apreciación Es patrimonio Que es increíble Claro Es patrimonio increíble Pero somos los primeros Que lo hacemos por tierra Hombre, por supuesto Yo los vivo los carnes mías Por supuesto Las marchas profesionales Cada vez están menos valoradas La pértica Las propias hablo Cuando Se pone el palio Se pone Las imágenes secundarias Se pone todo La hermandad Menos las partituras La verdad es que Hay que dar la razón Totalmente de acuerdo Es una cosa Muy bonita Es una cosa Que se va a quedar ahí A lo mejor Está incluso Esa túnica Que tiene ese cristo A lo mejor Eso se va Pero esa partitura Esa música Va a quedar Totalmente de acuerdo Y eso es una pena Que nadie A día de hoy Lo cuide Nadie Hay una cosa Que yo siempre pienso Que el que escribe Música Te había dado la razón Te había dado la razón Y de una forma Que Que lo vamos a ver Muy claro Se venden palios Se venden manto Y tú se lo pones A otra Virgen O a otra santa Y le quedan Perfectos Pero la marcha Siempre es tuya Eso está claro Siempre 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 es de la hermandad Y del que la compone Porque por ejemplo Para mí Ha sido un orgullo Que este año Sonara la salud La marcha de salud Que yo lo he compuesto A la bien de salud Correcto Por Marconi Para mí es un orgullo Y yo me moriré Y yo me moriré Con esa satisfacción De que La bien de la salud Que por cierto La tenemos que poner De mi barrio La tocaron Y la tienen ellas Para ellas Para ellas Pues para mí es un orgullo eso Totalmente Eso va a quedar la eternidad Totalmente Y para la hermandad Debe serlo también Ya eso no lo sé Evidentemente Claro hombre Pero somos los primeros Somos los primeros ¿No me puedes vender Una marcha Que se llame Claro ¿Cómo se llama la marcha? Salud Salud Puedo vender una candela Pero no puedo vender una marcha Eso es tuyo Para siempre No porque esto es Para ese La hermandad En el caso El autor Yo creo que no es Como se suele llamar Patrimonio Inmaterial No Yo creo que Es muy material Eso pesa Escuchar Cristo Rey Domingo del Ramos Eso pesa Eso pesa Eso no es Cristo Rey Yo voy a lanzar Un dardito Para las agrupaciones Por favor No hace Pamplina Con Cristo Rey Ya está arreglada Vale Ya está arreglada Por favor Cristo Rey Yo es que no soporto A la gente Que coge una marcha La adaptan Y la cambia No Tiene su estructura La marcha tiene su estructura Y el que la ha compuesto La ha compuesto por algo Y para Y para algo en concreto Si son tres cocheas No son tres tresillos Claro Por ejemplo Tresillos buenos Y cómodos Tiene que ser Está arreglada ya Está arreglada ya Por ejemplo Está controlado Pero tanto Cristo Rey Como muchas marchas No cambiar La estructura de la marcha No intentar Es que voy a hablar muy feo Sacarse Sacarse El caramelo Sí, sí, sí Claro Vale Para decir Aquí estoy yo Y yo he hecho esto No, tú no lo has hecho Tú no lo has hecho Que no es tuyo Tú lo que has puesto Son tres tresillos Fuera Vale Incómodos tresillos Incluso ha cambiado La estructura Para decir No soy yo Y al final Lo he adaptado Lo he adaptado Lo he adaptado Lo he apartado Lo he destrozado Tener mucho cuidado A todo aquel Que nos escuche Que le vamos a componer Lo que sea Tío, una marcha A una marcha A ver si se entera alguno ¿Sabes? Porque yo he escuchado Cada cosa A ver si se entera alguno Yo he escuchado Cada cosa Cristo Rey La fe ¿Cuántas versiones Se ha escuchado? Sí, sí Hay que tener mucho cuidado Mucho respeto Porque Al fin y al cabo Y llevamos luchando Ya un par de años Con conseguir Esto Nada Bueno Al final Se ha tenido que arreglar Lo único que hay que pedir Es respeto Los músicos Ahí está Los músicos Cofrades Las bandas En general Lo que tiene que tener En la cabeza Es que están haciendo Un trabajo Y tienen que hacer Lo mejor posible Mira Este año Vamos a ir acabando Un momentito Un momentito Hablando de esto Que estás hablando Este año El Juan Que yo toco Este año Con Nazareno Con la banda Nazareno Me pasó Todas las partichelas Que yo sale esto Digo Que yo esto Dice Que yo es que Me he encargado De recopilar El repertorio Que tengo Todas las Originales Se ha encargado De buscar Todas las originales Y hemos tocado Las originales Porque después Uno saca Versión No es el del asteriskito No, no, no Sí, que es verdad Que hay En las partichelas Que hace lo que le da Sí, sí, sí Las que están pasadas Para que se vea mejor O porque suena mejor Y te está dando Toda la copa del mundo Y tienes ahí Tus cuatro cosas Claro, no, no Y cambiar Lo que le da la gana Pero es verdad Es verdad No, no, Gonzalo Es que esto Me he encargado De recopilar Pero es cierto Es cierto Que cada vez Que cada vez Se está Estirando más Eso de recuperar La partitura original Se agradece Para el músico También te digo Una partitura Bien pasada Pero Y limpia Pasada limpia Claro A ver yo Personalmente Y lo sabe David Lo puede saber tú Yo toco a veces Un nazareno Con crucecita Claro El papel auténtico De Rafael Huerta Yo de hecho Lo sigo manteniendo Yo creo que está por ahí Metido O sea Sigue ahí Eso es lo que sigo Si tuvieras La que yo tocaba En el tercio Este año Es increíble Increíble Porque es que El manuscrito Dilemos pasado Original Y te Cuesta Claro Pero bueno Pero eso es aparte Te quiero decir Pásala pero fiel A lo que pones Claro Claro Que tú no tienes Nadie para interpretar Pon lo que pone ahí Y si está equivocado Que esté equivocado Te quiero decir Si el tío se ha equivocado En poner una nota Que yo pues se ha equivocado Pero déjalo ahí No interprete tú Otro tema Nos vemos Nos vamos Me falto yo Por poner lo mejor Y lo peor Y habéis salado tanto Que quizás me ha olvidado No hombre Para mí Lo mejor De la Semana Santa Sin duda No voy a decir Lo meteorológico Porque todo el mundo Está queriéndonos Nos queremos engañar A nosotros mismos Con que no haya llovido Y al final No sé qué peor La Semana Santa Se ha estropeado Yo me quedé sin salir La Semana Santa Se ha estropeado Por mucho que la gente Diga que no La Semana Santa Se ha estropeado De nuevo Meteorológicamente Se ha estropeado Que muchas veces Da más por culo el viento Que el agua Claro que sí Totalmente de acuerdo Para mí Lo mejor no ha sido Eso Ha sido El La recuperación De la Semana Santa Al 100% Como la habíamos vivido Por ejemplo En 2019 Para mí ha sido eso El no tener que hacer Un antígeno Una historia Que nos hemos olvidado Muy rápido De lo mal Que lo hemos pasado Y yo he valorado Muchísimo Desde que empezó Desde que empezó El trabajo en enero De la cuadrilla y tal Hasta que hemos Terminado dejando el paso Esto de esto Todo lo tranquilo Que hemos estado Yo ahí Podemos decir Que para mí Lo mejor Es el haber Recuperado El 100% De nuestra Semana Santa Que se perdió En 2020 Lo peor Evidentemente Los comportamientos Humanos O inhumanos ¿Vale? Yo ahí no voy a Entrar en valorar Ciertas cosas Pero para mí Seguimos 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 teniendo Muchas cuentas pendientes Conforme al comportamiento Ya no de la gente En la calle Sino hasta de nosotros mismos ¿No? De los cofrades mismos No nosotros llamándome yo No nosotros llamándome yo Ni cesáreo Ni guau Sino de De los propios cofrades ¿Cómo podemos pedir Educación A la gente Si estamos viendo Ciertas cosas ¿No? Que a lo mejor Son lamentables ¿No? Pero bueno Ahí voy a quedar Y Lo peor También para mí A cabo Es Si Lo voy a decir El deterioro Que está sufriendo La carga De la isla En ciertos Lugares Gracias A esos En los que le gusta más La La ciudad de Sevilla Que Que San Fernando ¿No? O ciudad de Sevilla O el estilo de carga De allí ¿No? Y para mí Eso Es lamentable Lo tengo que decir Porque Volvemos a decirlo Y lo vuelvo a repetir Por si hay alguno Escuchando El año pasado Un mismo capataz De un paso de Sevilla Dijo aquí Lo que tenéis vosotros Es único Respeta lo tuyo Respeta lo tuyo Defienda lo tuyo Respeta y defienda Juan Martín Juan Manuel Martín Juan Manuel Martín Núñez Exactamente Respeta lo tuyo Te vas a ir a buscar Defiende lo tuyo Hombre Y lo digo así Con esas chulerías Porque Escapatado de los gitanos Y lo digo así Las pilas Ese no tiene pilas Fuera Carajo Acabó Total Eso para mí Es lo mejor Es lo peor Y bueno Otra de las cosas Que tengo que decir Buenas noches Juan Manuel Un guerrero Gracias Otra semana más ¿Funciona esto? Sí Ya sí Ya sí Bueno pues Bueno no sé Para mí lo mejor fue A mi sobrino Ya lo ha dicho otra vez Cesario Vestido de infante Artiva Impoloto Impecable Con su uniforme Sus platos Sus medallas Y yo digo Es un zarapatrozo Para meterme abajo del paso Bien Bien Esos son detalles De destacar Cesario Gracias Otro poema Como siempre te digo No hay de qué Y contestándole a mi tío Juanjo Creo que El uniforme Ya sea Cuar sea El de una banda De música cualquiera Como el del real cuerpo El real y glorioso cuerpo De Infantería Marina Creo que dice mucho Creo que dice mucho Y tiene detrás Una historia increíble Como para no respetarla 400 y muchos años Bueno hablamos de Infantería Marina Pero cualquier banda Donde yo voy a tocar Cuando yo pido mi uniforme Si no voy con mi chaqueta Cuando voy uniformado Va a la lavandería Y va como tiene que ir Porque creo que el uniforme Es el respeto a esa institución No hay que ponerlo De cualquier forma Vale Está claro David Vamos Dime Vale vale No me voy No te va No te tiene que ir Pero Te vas a decir No porque voy a decir una cosa Pero no mejor No voy a alimentar la polémica Ahí está Vamos en eso David gracias por estar con nosotros Esta noche Y esta es tu casa Tú sabes Tú sabes ya que Que esta es tu casa Voy a acabar Eso Contesta No 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 gracias Gracias a ti Por invitarme Y a ustedes Por haberme hecho La reunión de Tacamena El huequecito El huequecito Y por conocer Este tipo de personas Que todavía Dan burlan Por las dos Cada vez Cada vez Cada vez Va más Voy a decir Un par de cosas E importante Mayo Ha llegado Mayo Ha llegado Mayo Y sus caracoles Y sus caracoles Ya te voy a sellar el micrófono Para abajo Que ya te está viniendo arriba otra vez Va a tener aquí tres horas más Ya está Ya está No te esfuerces No te esfuerces Nada Señores Gracias por estar aquí otra vez Ya ha llegado Mayo Con sus flores Con sus cosas Como hemos dicho al principio Y nos vamos a dejar Nos vamos a ir Con para mí Una marcha del mes de mayo Como es Santa Elena Y otra cosa que quiero decir Y lo voy a dejar como coletilla Hay cambios Hay cambios Vienen cambios Vienen cosas Vienen cosas Vamos a estar pendientes de la nera El jueves que viene Señores Nos vemos Hablaremos de La carga de la isla Y de la Semana Santa de la isla Fondo a la primera Hasta el jueves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!